buenos días youtube hay esa gente que vaya entrando ahora en verdad lo hago ya porque hay gente que lo resumido y saludo este ya que es imposible no da ni tiempo llegar a lenta pero bueno ya voy saludando y ahora vamos viendo la gente que va entrando así que nada welcome a la peña de youtube youtube a ver un segundito por aquí señores nos vamos al desierto hoy ahora les pongo al corriente de todo vamos a aprovechar lo que esto va rulando buenos días jimmy está el señor cómo estás a ver un segundín ropa muy buena señor bienvenido buenos días acabo de tomar la parte la pastilla de la alergia tío la verdad que es una pasada como me surra la ley es una para joder quien ha dado el primer like en youtube amigos todo bien por el mr tenía que ser por la misma sabe pues no me sales tío mr puede volver a escribir a ver voy a cerrar el chat y lo voy a volver a abrir dame un segundo espera 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 voy a volver a abrir veo más anuncios que stream llevo cinco minutos la verdad que nosotros hace poco empezamos pero hermano eso no es cosa mía eso es cosa de twitch siempre digo lo mismo siempre digo lo mismo gente entiendo que les molesta el tema de los anuncios pero yo no puedo hacer nada loco después van a los canales grandes y se comentó los anuncios y no abren ni la boca los canales pequeños lo único que nos ayuda a subsistir un poco son los anuncios y se quejan un montón no digo ya por ti lo digo en general el tema de los anuncios es cosas de twitch loco no tiene nada que ver conmigo rupa muchas gracias tío muchas gracias tío te lo agradezco eso a mí me ayuda un montón porque a los canales pequeños como te estaba diciendo nos mata amigo el tema de los anuncios yo estoy totalmente en contra de eso lo sepa muchas gracias tío muchas muchas gracias me parece que no conecta el puedes hablar ahora pueden hablar en el chat de youtube me parece que no conecta loco plazo que ahora sí ahora ya vaya a veces como que desconecta una cosa rara tío me pasó el otro día también cristian buena señor que rupa hermano mil gracias tío gracias por echarme un cable y gracias por apoyar un contenido diferente te lo digo de corazón gracias se te agradece mucho tío muchas muchas gracias jordan buenas qué tal cómo estamos buenos días reyle qué tal bienvenido youtube ya está aquí señores a ver les voy a ir comentando así para que vayan entendiendo un poco el tema ha sido un poco resumido lo del directo de ayer estuvimos por toda esta zona de aquí que estuvimos ya haciendo todas las misiones sacamos todas las raíces y demás dilema esto de aquí tengo esta misión bugeada parece que no soy el único pero tengo esta misión como bugeada me sigue saliendo ahí pero no hay manera de hacerla esto no lo encontramos creo que está por la otra parte de allá y ya tenemos toda esta zona de aquí explorada porque de hecho fíjate que si por el cursor encima lo ves se va a estar una cosa roja aquí y tenemos ya toda esta zona explorada todo esto ya estaría explorado todo ahora nuestro objetivo sería pasar al desierto que tenemos por aquí ya misiones principales como los instrumentos científicos para un laboratorio que esta es la misión del alquimista por lo cual ahora vendremos de aquí a aquí intentaremos pasar para acá intentaremos hacer este tipo de misiones vale voy a ir yo solo a priori porque yunco en principio no entró vamos a ver voy a empezar a descargar un par de cosas primero en la caja en las cajas uy esta es la zona de descanso que está muy guapa la base que yunco se ha currado la verdad o sea mi pie se y no está terminada porque seguro que para yunco no está terminada a poner todo esto por aquí lo único que me tiene en medio rayado tío es que no sé si quitó todos los materiales o que pero no hay nada en los hornos tío que por cierto y perdón y después para el otro lado a ver en serio espérate ya lo cambio voy 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 eh tío eh a veces es lo que te digo hermano eh me cuesta despertar eh un segundo ah para los que no se hayan enterado es que en el título del de esto puse voy al despierto no al desierto voy al desierto que grande el MR tío que está en todo el cabrón espérate es que no había despertado todavía tío ya voy ya voy espérate ahí está pum guardamos a priori ya debería estar amigo gracias MR voy al despierto ¿sabes? despierto sí que tenía que haber estado a ver vamos a colocar esto que lo traje ayer aquí por ejemplo vamos a fundir esto vamos a poner esto por aquí para fundir pero ves me da que que no tiene nada de 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 esto tío o sea no hay madera no sé qué hizo con esto realmente vale esto me lo llevo esto me lo llevo vale colocamos supongo los cajones están todavía por colocar a ver ponemos aquí madera ponemos el estaño también ponemos el carbón vegetal y que se vaya haciendo ¿no? el cobre tenemos también por aquí otro 25 de cobre ustedes saben que siempre me llevo metal encima a ver si hermano si con este ordenador me crasea tiene que ser el cooperativo ¿vale? porque estoy en el otro PC esto no esto para allá esto para allá y ya estaría porque el otro ordenador insisto lo tuve que lo saqué tío porque de todos los pantallos azules que me dio al final tengo todo jodido y me daba un pantallazo azul de driver de no sé qué y lo tomas por saco es que de verdad prefiero me llevar a la tienda y ya está no, esto aquí no lo voy a talar por si acaso espérate por si acaso no respawne no tengo ni idea voy a talar aquí a ver estoy fuera de los límites ¿verdad? buenos días Neon ¿qué tal? ¿cómo estamos? torito, buenos días ¿en qué estarías pensando? ¿en despertarme? ¿voy al despierto? ¿en despertarme, amigo? Rax, buenos días ¿qué tal? dos macores guabetón al buen martes aquí estamos todos empanados iguales hermano aquí estamos todos empanados iguales lo que estoy exagerado es que bueno, claro es lo que tiene también yo es que anoche tío me lo dijo esperad un segundo segundo ¿eh? pasa si puede espérate pasa un momento Gracias, coño Joder Perdonad, gente Perdonad ¿Qué? ¿Qué es eso? Mira, justo hablando de café Y... ¿Qué te hiciste? ¿Café para ti también? ¿Quién estaba? ¿En serio? Pues escríbeme anda cuando va No, no, tú escríbeme para yo quedarme tranquilo, por favor Por cierto, Sajón, no sé si lo viste, pero los de Enrode han anunciado que ya han tenido más de un millón de jugadores Sí, tío, la verdad que honestamente yo creo que esta gente han hecho una pasta que te cagas Y espero, espero que terminen el juego y que le den candela, tío De verdad te lo digo, eso es lo que espero, tío Es una de las cosas que más deseo ahora mismo con diferencia, tío Cúsela, muy buena ¿Tú no lo estás jugando, don Macore? Grande, Cristian Estuve pensando en comprarlo, ¿recomiendas? Que mira, bobo, yo normalmente no suelo... No suelo recomendar juegos, tío Es algo muy, muy... En contra de lo que yo suelo hacer Y te explico el por qué, espérate un segundo Y básicamente es porque Muchos de los juegos que yo juego están en early Y yo tengo una manera de jugar que a mí personalmente me gusta Y todo esto siempre lo cuento porque Cuando tú ves a una persona streameando un juego Le pregunta, ¿lo recomiendas? Y dice, no Y dice, entonces, ¿por qué lo streame? Porque a mí me gusta Entonces, en resumidas palabras Que a mí me guste no quiere decir que a ti te vaya a gustar Y el juego vale precisamente 30 euros Y yo no sé dónde eres tú para que te gastes 30 euros Y que después cuando juegues digas semejante mierda Y hayas perdido el dinero Entonces, yo lo que te puedo dar es mi opinión A mí personalmente me gusta Me encanta Tanto que le estoy metiendo un vicio de la hostia He viciado bastante Porque he viciado muchísimo, la verdad Y a día de hoy Me parece bastante entretenido Bastante completo, entre comillas Por el tema de que Ayer ya llegamos a una parte En la cual están en desarrollo Que llegas a un límite Y te lo ponen que están en desarrollo Que es esta zona de aquí arriba Te pone una barrita roja Y a priori, sinceramente Lo que he jugado me encanta A mí personalmente me tiene enganchado ¿Qué pasa Tigre? Muy buena señor Entonces no lo sé A mí personalmente, como te digo Me gusta Es un juego que tiene Algunos toques de supervivencia No muchos Tiene toques de RPG El cooperativo es muy bonito No tienes PvP Digamos que el tema de la construcción También es la hostia Tienes un montón de cosas por hacer Es bastante completo Bastante entretenido Ya te digo O sea, yo creo que es un juego Que le puedes meter tranquilamente 100 horas, tío De juego No es que sean una burrada O sea, tranquilamente De manera segura Porque yo después no sé Lo que hay, ¿vale? Porque yo te hablo De lo que yo más o menos veo Tú piensa que yo tengo Ahora mismo 56, tío O sea, yo tengo 56 horas echadas, loco Tiguaros Muy buenas Voy a responder Es que está mi madre sola Gente Y no Y me da un poco de respeto ¿Vale? 100 horas por round Estoy enganchado Estoy enganchado Y a ver A mí también Es un juego que realmente Yo ya lo he explicado Muchas veces Y en ese tema Soy bastante sincero también Es un juego que a mí me gusta Por jugarlo solo Solo Porque yo estoy con ustedes ¿Sabes? Yo al final No estoy jugando solo como tal Estoy jugando Con el chat Hablando esto Lo otro Y es otro rollo Pero es un juego Que realmente lo que me gusta Es jugarlo en cooperativo 100% Que va De momento más tengo Me he puesto con un indie Bastante interesante Pero aún verde Mundo posapocalíptico Ambientado en Mad Max Se llama Plain of Pine Por si le queréis Echar un vistazo Aunque está verde Y pinta muy chulo Don Macorri Te voy a hacer una pregunta Te preocupa Que para mí Este verde el juego No sabes tú Que si hay algo Típico en mi canal Igual me da Que sé de cuál Me estás hablando Creo que sé cuál Me suena De De que ya me lo recomendaron O algo así Tú sabes que en este canal Es tipiquísimo Probar juegos Que aún están verdísimos Y luego Vemos que tal evoluciona De todos modos Ahora voy a mirarlo Pero me suena Me da que sí El que tú me estás diciendo Creo Coño ¿Dónde está la piedra? La casa está tan bien Camuflada Que ni la veo Ah vale aquí ¿No? Espérate Acabo Si sumas Euro por hora De juego No no Raxi Yo lo hago así A ver Es que me está diciendo Este hombre Me salió 13,8 Y un latino Se queja Por el precio Para darle un palo A mí me salió 13,8 Y si un latino Se queja Por el precio Para darle un palo Pero el tema De ¿Cómo se llama El juego Don Macorri? El tema De 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 Los latinos El problema Es que después Tienen que pagar No sé qué historia ¿No? Es que no me queda Del todo claro Tío A mí me está Me está dando Muchas horas Por 15 euros Y si evoluciona Pinta genial Además los devs Se lo traducirán Al español A ver Sorpréndeme Echale un vistazo No, este no era El que yo decía No, este no era No, este hueco No, este no era Ita 아니라 Elcasio No, este no era Tal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, este se me había escapado. Lo voy a añadir por ahí. Ya les digo, gente. Es que, a ver, hay una cosa que es muy típica en mi canal y lo reitero muchísima veces. Me gusta mucho, a pesar de que me han criticado un montón por ello, subir este tipo de juegos. Ya lo he dicho, muchas veces. Es algo que yo creo que caracteriza un montón mi canal. Desde hace muchos años, tened en cuenta que llevamos ocho años subiendo juegos de supervivencia al canal, siempre me he dedicado a subir juegos en early que están aún en desarrollo y que les falta evolución. Pinte como pinte el juego. Lo vemos, le echamos un vistazo, lo jugamos y ustedes mismos juzgan y deciden si lo pillan o no. Yo creo que, gracias a Dios, es una comunidad bastante madura que da bastante... ¿Cómo se llama? Tiene su propio criterio y todo el tema este. Da bastante caña. Entonces, llevo un tiempo que, por temas personales, no he podido estar con el tema, pero volveremos a estar pendientes de todas estas movidas, ¿eh? ¡Hola, Zoe! Pero, Zoe, si lo juegas solo, ya no es lo mismo, ¿eh? Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, el juego no tiene tantas dificultades. Sí, sí, la ambientación es diferente, está guay. ¿Y qué quieren, que lo probemos? Pinta pocho. Una cosa es lo que pinta y otra cosa es lo que sea, cabrón. Da igual, vamos a verlo primero y ya después si eso va moviendo. No, pero sí, sí, Don Macore, yo de Don Macore, la verdad es que me fío un poco, ¿eh? Es decir, un poco me refiero que si él dice que le está dando horas de entretenimiento porque contenido tendrá. Sí, total. Peor pintaba el Seven Days to Die, efectivamente. Yo siempre digo lo mismo, no se lleven de los trailers, ni para bien ni para mal, hermanos. Pasar de esa mierda, probar los juegos, ver, observar y si no, paseo. A ver, se mira, nos echamos un ratillo así y eso y se mira. ¿Te gustaría que lo probemos? No, oye. Sí, cuense, mira lo que te decía, que el juego este, el X-Roded, volviendo a él, tiene una cosa que realmente no tiene tanta dificultad. Es un juego que tú también tienes que tener en cuenta que aún está en desarrollo, ¿vale? Y efectivamente no tiene una dificultad elevada. Esto es una de las cosas que yo he comentado un montón de veces. De hecho, ni siquiera es difícil conseguir objetos y demás. Pero aunque tú no lo creas, eso es una progresión rápida que, en parte, yo creo que es por lo que este juego también ha tenido tanto éxito. Porque recordemos de que mucha de la gente trabaja, estudia, institutos, esto, lo otro. Y realmente no tienen todo el tiempo del mundo para dedicarle mucho tiempo a juegos de progresión lenta. Y eso es la mayoría de lo que suele pasar a los survival. Entonces este juego, al tener una progresión un poco más rápida con el tema de los teleport de un lado para el otro. En realidad, aunque no te lo estés ruseando, te lo ruseas. ¿Me explico? Aunque no te lo estés ruseando, te lo ruseas. Yo soy nivel máximo ya. No he ruseado nada. He ido super chill y ya estoy en el desierto, por ejemplo. Y te puedo decir, gente, hostia, pues lo has ruseado. No, no lo he ruseado. Estoy haciendo hasta los logros de Steam. Si yo me vengo aquí, estoy consiguiendo hasta los logros de Steam. Mira, para que veas que no te miento. ¿Lo ves? Estoy a fuego. Me quedan estos logros para desbloquear los demás. A fuego para conseguir los logros. ¿Lo ves? Voy super chill, limpiando toda la zona, haciendo todo bien, sin prisas. Lo tengo clarísimo. Y eso yo creo que en parte es lo que hay. Hablaba de nariz que está jodido. ¿Cómo, cómo, Gusla? Perdón que no me enteré, tío. Tengo alergia, ¿eh? No sé si hablas de eso, de lo que dije antes de que tengo alergia. Sobre todo el cop no... No puedes... A ver, ¿nos puedes contar? ¿Cómo funciona exactamente? Clay, pues básicamente creas tu partida. O sea, tú tienes tres modos de juego. Tienes la partida privada que entras tú solo. Tienes la partida de anfitrión que juegas tú y haces de host para que tus colegas entren. Y luego tienes la de los servidores dedicados. Ni más ni menos. En este caso, servidor dedicado. Pueden entrar cuando quieras, siempre y cuando el servidor, el cual has contratado, ya sea Nitrado, G-Portal o lo que sea, tenga los servidores abiertos. Y partida de anfitrión. Tienes que estar el anfitrión de la partida para que tus compañeros puedan entrar a jugar. Simplemente eso. A este, ¿no, Cristian? Que sí. Sí, hostia. El nombre, sí, Balzac. El azul, gente, el color azul. Locos. Mira. A ver, espérate. Segundo. El color azul no se ve en este chat, tío. Mira. Mira esto, hermano. ¿Ustedes ven esto o no? Espérate, que este no es mierda. ¿Y cómo coloco yo entonces el que es? Vale, pues da igual. Tendría que cambiar la pantalla, gente. Verdad, que he estado cambiando todo el tema. Pues ahora no lo puedo mostrar. Es que el color azul no se ve loco con el chat oscuro. De pícaro. Claro, es que después también depende de lo que te pongas y todo rolle. Pero bueno, que al final es lo que hay. Pero sí que es un juego que realmente no es difícil, coño. No es un juego complicado. Eso lo he dicho yo muchas veces. Y al final también eso es lo que en parte hace que vayas un poquito más rápido, en mi opinión. Y que disfrutes un poquito más del juego, tío. La yunco me dijo, deja eso por ahí que yo lo ordeno todo y está todo desordenado. Ay, voy tirando para allá. Vamos para acá. Vamos para el desierto, gente. Hasta ayer iba sin ropa. Víctima. No, no. Yo víctima no. Aquí la que se va a agobiar eres tú. Mierda. Se hizo de noche. Y cayó la noche. Oye, escondiste la casa tan bien que antes casi no encuentro la entrada. Es más, tuve que hacer viaje rápido. Flaca, pareces un mono. Cállate. Ahí. Lo que hice los demás pastos detrás, coño. El mapa es tela grande. Sí, Dan. Pero con el mapa me ha pasado algo curioso. Aquí estamos en el límite, amigo. Vale, yo creí que el mapa era extremadamente enorme. Pero no es extremadamente enorme. El mapa tiene el límite aquí. Vale. Aquí. Mira. No es cierto. Espera, te voy a hacer una cosa. Creo que habría aquí una cosa. Recordar que estoy en el ordenador de siempre, ¿vale? Eso es importante que lo sepan. Oye, me está apeteciendo también ahora un snow runner. No hoy, pero ya me está apeteciendo unos camioncitos, ¿no, gente? ¿Sabes qué dicen? A ver, amigos míos. Miren. Dato curioso. Si yo me vengo para acá... El sonido de Windows fui yo, sí, señor. Gracias, Junko. Ay, coño. Estoy acostado aquí. Me parezco a Junko todo el día durmiendo. A ver, aquí, aquí. Sí, un camión. Con volantito ahí. Como estos días, ¿no? Pero mucho, la verdad. Mira, a ver. Yo creía, sinceramente, que esto era súper grande el mapa. Pero claro, ya aquí estamos capados realmente. O sea, aquí ya se nota que nos falta contenido. Ahí va. Si nos metemos aquí, verán que nos van a salir una línea roja. Aquí está. Ya estamos en el borde del mapa, perdona. Mierda, mierda. Yo al principio, cuando vi todo este mapa, supuse que el mapa estaba todo completo. Pero no. Recordad que esto es un early access y es normal que el mapa no esté todo completo. ¿Vale? Pero no me lo esperaba. De hecho, ya aquí estamos capados. Si ustedes se fijan en el fondo, no hay nada. O sea, está sin textura y todo. Inclusive, este edificio, si ustedes se fijan, está como raro. No está en plan pulido. No está terminado. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo estoy diciendo de que en un principio, yo cuando vi el mapa, yo creí que el juego iba a tener muchas más horas de entretenimiento. Pero, nos estamos encontrando con que realmente el juego está en early. No pasa nada. Es normal. Esto es normal de los juegos en early. Llevará su tiempo. Pero, aquí está la historia, gente. Aquí estamos capados. Por lo cual, ahora, nosotros vamos a empezar a hacer las misiones del desierto, que son esta zona de aquí. Y entiendo que lo que está hecho, quiero entender, es esta parte. De aquí para abajo, para toda esta zona de abajo, está construido. Y esta zona aquí abajo, también está construido. Y a mitad de mapa para arriba, no. Es lo que yo entiendo. Grande MR. Gracias, tío. Seguro que hay más contenido. Estoy seguro y convencido, Rax, que más adelante van a meter contenido. Hermanos, esta gente ha tenido una barbaridad de copias en Steam. Una barbaridad. Se supone que han vendido más de un millón de copias. Algo de dinero habrán hecho. Yo entiendo que seguirán desarrollando el juego, seguirán trabajando en el juego. Porque el juego tiene una base muy buena como para dejarlo botado aquí sin más. Creo yo, ¿eh? Andan en New World usando ese lente de los mismos sistemas. Pero no salió en Erle. Vamos para allá, vamos para el desierto. Rax, coño, no me salía. Hermano, muchas gracias, tío. Mil, mil gracias, tío. Gracias por esa suscripción. Gracias por apoyar el canal. Te lo agradezco un montón. Gracias por apoyar un contenido diferente. Gracias por estar ahí, tío. Guapetón. Te lo agradezco mil. Coño, está claro que es un límite provisional. No algo fijo. Hasta ahí llegamos. Pero, claro. Lo tienen que desarrollar a tenis. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Yo entiendo que sí que lo harán. No, 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 Jorge, no. Jorge, el juego tiene una base muy buena como para dejarlo abandonado, Jorge. El juego tiene una base muy buena para dejarlo abandonado. Mira, muchas de las veces salen indies que están muy verdes, que eso sí que se suelen quedar a mitad de camino. Pero eso porque a lo mejor son gente que no tienen mucho dinero o básicamente... Mira, yo por ejemplo conozco dos desarrolladores que abandonaron dos juegos porque básicamente no podían seguir con ellos. O sea, uno porque no tenía dinero, no había vendido una mierda. Y otro porque cuando empezó a programar el juego se le complicó más de lo que él esperaba. Han estado cuatro años desarrollando y mira qué juegaso. Dudo que este lo dejen efectivamente. ¿Qué pasa, Dan? Eh, Sascón, pues sí. Hay ganas de camiones. Sí, sí, Dan. Le daremos, le daremos. Me tengo ganas de camioncitos también. No lo hice el parry bien, pero bueno. Esta espada. Esta espada mete un cojón y parte del otro. Esta espada mete bastante, tío. ¿Y yo también? ¡Fue a ver! El que me comenta Cerrax Reflejame la memoria Tío Por favor Sí, pero esta me salió por ahí random No, no, no No, no, no Sí, Wander Yo hasta ahí sí Pero, a ver El problema de eso Es que tú a los marcadores No le puedes añadir nombres Yo sé dónde tengo las minas Porque yo, por ejemplo, tengo Esto Las piedras de hogar ¿Lo ves? Entonces, ahí tengo Aquí tengo Pero el problema de los marcadores El problema que tienen los marcadores Que es de lo que yo me estoy quejando Es que tú a un marcador No le puedes poner nombres ¿Me entiendes? No te da la opción De poner nombre al marcador Ahí es donde está el problema Porque tú aquí Deberías de poner un marcador Que diga Mina De De bronce Y aquí deberías de poner O sea, de bronce De cobre, perdón Y aquí deberías de poner un marcador Que te diga Mina De estaño Por ejemplo Aquí deberías de poner un marcador Que ponga azufre Por ejemplo El problema Que es lo que yo me quejo Es que no tiene Efectivamente Tienes que acordar De qué era el marcador No, ahora no Narva Lo dudo mucho Miren esto, gente Esto lo vi ayer Que entré un momento Y encontré El lápiz La azul Y este aquí Claro Es que ese es el problema Sí, yo sé que se puede hacer marca Pero claro El problema es ese Que no se puede poner nombre Ojalá Vale, vamos a empezar A hacer esta ciudad, gente Que ya aquí empieza lo chido Ayer Que entré Ya les digo Entré un momento Aquí completamos una misión Vamos a intentar Explorar la ciudad Poco a poco Que es una ciudad grande Como se ha dicho Y vamos a ver Si conseguimos saquear todo Sin que se nos quede nada atrás Que sería la clave Ya tenemos cuero Necesitamos sacar La tela amarilla también Una cosa buena Que tiene La espada esta Es que ilumina Algo ilumina Y se agradece La verdad Esto es escombro Esto es escombro, ¿no? Sí Esto es escombro Ahora aquí no tenemos nada Por aquí vamos a pillar La chatarra esta Porque el metal No pide bien Por si tenemos que crear Alguna ganzúa O algo Esto que es Resistencia física Mágica Esto es increíble Daño cuerpo a cuerpo Sin arma Para dar las cosas aquí Que desde guerrero Te puedes morir Vamos por orden Vale Ahora saltamos Este de aquí Y esto es lo que digo yo Yo por ejemplo Aunque parezca que no Como dije ayer Yo llevo mi orden Yo voy mirando todo Realmente Voy saqueando todo Para que no se me quede Nada atrás Para poder hacer todo bien Vale Por ejemplo ¿Lo ven? Por eso yo siempre Me voy marcando Un orden Muchos survival Ya gente Jugado Para saber Cómo tenemos que ir saqueando Poco a poco Aquí arriba No puedes subir ¿Verdad? Ay porque había alertado A uno No sé a quién Pero Antes me iba a hacer Eh Vendas Y se me olvidó Mira Allí hay un cofre Podríamos saltar De aquí Vamos limpiando Por esta zona De aquí No será nada ¿No? Ah Tremendo monje Me voy a hacer a puntos Te meto una hostia Estuve mirando Y está grande 30 gigas Y pide 60 gigas Para instalar Dios Cuando lo termine Entonces Bueno ya lo irán Optimizando También te digo Pero igual No sé Yo creo que ya Hoy día La mayoría de la gente Ya tiene discos de Tera Gente Es que al final Es lo que siempre hablamos Los juegos van progresando Y al ir progresando Los juegos Los requisitos van aumentando Es que eso es lógico Es como los de la Play Por ejemplo No tiene nada que ver La Play 3 Con la Play 5 Por ejemplo Un juegos y todo Esas más Es todo más Más tocho Pero yo creo Que ya la mayoría De la gente Tío Tiene un No sé Un disco de Tera Mínimamente ¿No? Uy Espérate Porque por aquí Si me desubiqué Un poco ahora Que no quería Venirme a esta zona A saquear Vale A ver No veas El calor abrasador Estoy muertísimo Porque estoy trabado Ahora Contra uno de los verdes Solo si le puedo Pero contra dos Va a ser infumable Espérate Voy a intentar Separarlo Para acá Aunque ya estoy Reventado Voy a fallar Una Y me va a joder Joder Con la City Ven aquí campeón No, no, no Ahora viene Eso es Contra uno vale Pero contra dos Me amarga la asistencia A la vez Tendríamos que saquear A partir de aquí Ahora Vengo aquí atrás Por ejemplo Vale Y vamos a saquear Primero Esta casa Y ya saqueamos El cofre Bajamos por aquí Si se puede Aquí está Me llevo esto Que es tela El máximo Ya tengo nivel máximo Tío ¿Cuál es el máximo El 25? Hola Rubén Buenos días Nivel máximo El 25 Hermano Vale Pasamos a esta Ahí no hay nada Nada por aquí Tampoco Que me gusta Mirar todo bien Gente Porque se nos puede Quedar atrás Alguna Algún cofre O algo Tío O notas rojas Hola Hola Kandars Buenos días Hola Mike Vaya combinación De combos ahí ¿No? Pim pam Pim pam Ya ves Mike No La verdad que A veces si me salen bien De la PC no Lleva su toque esto Tío O sea No es cubrirte Y ya está Tienes que hacer bien El parry Porque si no Y eso está guapo Obviamente La ciudad desértica A ver Vale nada Pues bien de casa No Qué locura Tío Lo que hay aquí Bastante piel seca Tío No está mal Ayer estaba hablando yo Con Yusko Mike Que Mi idea aquí era Eh Yo de De Uh Estandarte de la pared Oh Porque he sacado tela ¿No? ¿Qué más he desbloqueado? ¿Ven la importancia de lootear? Tela roja En la cazadora La tela amarilla Nos hace falta Hay que ver Cómo la sacamos ahora Esta es tela roja Pero Entiendo que en la cazadora Habrá más ¿No? Y por cosas como esta Me gusta ir saqueando lentamente Sin prisa No hay prisa Vale Porque después se nos quedan cosas atrás Que yo diciéndonos Hay un coyer Mike Que yo te imaginaba A ti de tanque Y yo de arquero Lo típico ¿No? Pero va a ser que no Va a ser que Se cambiaron los papeles Por completo Aparte A mí me gusta tanque Yo todo un subomento En el WoW Tuve Warrior Tank También Y era todo poderoso Con el tanque Tengo la armadura Del Classic Imagínate en el WoW Lo mejor que hicieron En el WoW Voy a poner las transfiguraciones Vale Miro hasta aquí Y cierro Para que no me molesten Ok Ok Por aquí Listo Ok Vale Pues esta parte Ya la llevo Limpia Me faltaría Esa torre Que aparentemente No hay nada Dentro Vale Por lo cual De aquí Podemos ir aquí Eso es Esa parte Ya la hemos hecho Pero vamos a pelear Con este Es que a lo que le falla El party Es super rápido El huevón Este Vamos a cerrar la puerta Para que no nos mole Uh Jugando con Claro Jugando con gente Es mucho más fácil Lógicamente O sea Es lo que estábamos hablando Antes Jugando con peñas Se nota un montón Porque tú piensas Que no es lo mismo Que tú solo Te estés pegando Con un bicho A que haya No sé cuántas personas Pegándole a un bicho Es que es lo normal Que sea más fácil ¿Me explico? No No es el típico Juego Que Dependiendo Los que hayan Te aumenta La dificultad O no Tenemos que subir Mierda Que me mato Loco Que me he quitado El vuelo Sin querer Tengo que hacerme Viendas Ahora En base Pero te voy a tirarme Aquí para asegurar Welcome Welcome Ansos Gracias mi hermano Muchas muchas gracias Tío Buenos días Loco Mil mil gracias Gracias por esa suscripción Gracias por el apoyo Gracias por apoyar Un canal con un contenido Excelente Te lo agradezco Mil mil gracias Tío De verdad Hola Hola dormilona ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí Vale Ya he visto El set Con el que voy a gastar Todos los materiales ¿Y ya has visto El set Con el que te vas a gastar Todos los materiales? Sí Te pego una levantada Tú déjate de estar Gastando materiales Que todos los días Tendréis que estar haciendo Una o dos armaduras No me vuelvas loco ¿Eh? Cada vez que juegue Una armadura Me la tengo que hacer Qué guapa Y gastando materiales A lo loco No Porque te ubico Me parece bien Hay que mostrar El contenido Me parece muy bien Ya lo muestro Yo no tengo problema Mira y esta Armadura de rebelde Esta No dices No 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 me la voy a hacer No me beneficia Ya Yo no soy tú ¿Sabes? Veo una armadura nueva Uh Me la tengo que crear No No Ubícate Muchas gracias Anzos Tío Te lo agradezco un montón Mil gracias A ver No es mi culpa Que las armaduras De mago Haya Eh Bueno Pero si que es tu culpa Gastarte los materiales Mira Yunco Te voy a decir una cosa Eh Tío ¿Qué fue eso loco? En verdad me sube Un 1% de críticos Esto aquí dentro Está bugueado El sonido MR Muchas gracias Tío A ver Yo no sé por qué coño Suelta todo ese repertorio El bot Tío Muchas gracias hermano Gracias por regalarle Esa suscripción A la grande de 25 Que siempre está por ahí Ya sabes Muchas gracias loco Coño Junco Acabamos de llegar A una zona nueva Materiales 0 Gastar ahora mismo Sí, sí, sí No me voy a gastar nada Si no hay No hay ¿Qué me voy a gastar? Chajón Si no anoche Conforme sigue ahí Viciadita Pues haber entrado Haber farmeado lo que había Y listo Claro En la cuantidad Que no está abierta Mira La pincelada Lice la amarilla Y acolchado No tenemos de nada La amarilla La acabo de desbloquear Ahora ¿Qué me voy a hacer? A ver Mira a ver En la cazadora Por favor Si yo estoy aquí En medio del combate Mientras tú miras Tu armadura Que no te van a hacer A ver si Tiene Por favor Los dos Muérete ya A ver si tiene Como hacer la tela Si es posible ¿Qué pasa? También la armadura De la cazadora tela ¿Tú cuando sales A comprar la vida real ¿Eres igual? O sea ¿Todo se te antoja? ¿La ropa? No Mira Acolchado Con Tela Vale La tela ¿Sabes cómo se hace? No Te estoy preguntando Porque ahora De bloquee Pero no Vale O sea La de color Si que sale aquí Que es En plan Tela verde Pues se hace con tela Y carne en el seta De venta Tela amarilla Se hace con tela Y azafran La azul Con tela Y índigo La roja Con azufre Y luego la colchal También necesita tela Y la tela Será en la En lo delina A ver Tiene sentido Que sea con Algodón ¿No? O algo así Uno Dos Tres Cuatro Marchando La cate Pues más Un acorodo Así que digo Yo cabra A lo mejor Trantarse Gracias Hermano Muchas gracias Tío Muchísimas gracias Por apoyar El contenido Y el canal Tío Gracias de corazón ¿Cómo es? de todo amigo que tú no sabes lo que hay aquí mira no no que va si encima a temis tú tienes que ver a esta porque yo sea mike es exactamente igual mike es un picado de la vida mike tiene sí o sí si hay alguien con un nivel superior al de él él tiene que superarlo vale ustedes tienen que ver a estos dos jugando en el disco yo soy nivel no sé qué a usando no sé qué no sé cuánto no no ya yo estoy ya no sé qué mira 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 lo que conseguí mira estos ratos así y yo en plan de verdad y esto mira lo que conseguí mira no sé qué no porque yo llegué antes porque y en plan locos yo me agobio son unos tráecas los dos son iguales hermano los dos son iguales tío es verdad en el conan en el conan por ejemplo lo gracioso del conan es que empezaron a decir que esto no lo dijeron ellos no pero empezaron a decirlo de poder el javier ahí ruseándose el nivel que es verdad javi mirándose vídeos en youtube y todo para ver cómo se tenía que rusear el nivel no sé qué y empezaron estos con el tema de del nivel en plan de no porque javi ruseándose el nivel pues hicimos otra temporada en la que no juega javi y ves a esta súper pica para subir al primero porque ya no cuántas horas seguidas y después se pega lo más grande sin entrar porque claro ya lo había ruseado y en plan claro normal normal o así es como una mierda así es y se la lava ves eso es el karma por no parar pero pero es que esto no tiene sentido en verdad y esto vale porque no no me ha dado ni tiempo a reaccionar la verdad espérate no sé ni por dónde entré si quieres que te sea sincero vale por aquí que sí que sí son unos que sólo todos los dos son exactamente iguales tío es una pasada los cabrones estos tío pero bueno su manera de jugar y se divierten así pues yo me estreso porque yo a mí me gusta esto tío disfrutar el juego yo siempre lo digo para mí disfrutar el juego es importante es lo que decía ayer puede parecer que en verdad lo voy ruseando voy haciendo lo que sea pero en verdad no voy mirando todo yo voy chilling cuando has dicho lo de disfrutar el juego te he imaginado en plan con una canción de fondo de inicial league que que no sé si sabes lo que es pero pero básicamente coches de carreras japoneses eeeeh y tú corriendo ahí que de verdad pues tú sabes como te imagino yo a ti ahora jajaja nada estoy quieta de la terapia correcto es que te imagino ahora mismo yo aquí todo peleado haciendo esto en el velo y tú ahí con la música chilling de piano sonando sí porque me he puesto la música y todo en plan mierda bueno no me lo puedo creer hermano estoy muertísimo porque es encima de esto no no estoy muerto pues soy jesucristo ya verás toma 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 esta toma no me lo esperaba que no me lo esperaba esa 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 eso es sigue 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 campeón mierda ah esta poco vale vale No, no, tú te tienes que quedar en el otro lado, eso es, tú te quedas ahí y yo me quedo ahí, ese es el plan, ¿vale? Toma, 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 pa' ti, ¿qué chingas que no soy una madre, vale, aprobate, ah, esto es un problema, este también, uh, vale, vale, espérate, aquí tengo que cambiar un poco, vale, vente pa'ca, joder, ponerme a sentir y decir, estoy jodido, eh, estoy muerto, nooo, no, 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 no O sea, yo iría, pero es que no hay ni tepe ni nada, en plan, en lo que voy para allí, te has tepeado ya cuatro veces. Se ha bueado. Se ha bueado, hermano. Está detrás de la pared. Vale, me vengo para acá, a ver si lo saco. Está nada, tío, es lo peor. Es que el otro no tiene nada que ver el Valhain o este, tío. O sea, nunca entenderé la necesidad de comparar un juego con el otro. Gente, quitarse, eso es la cabeza, de verdad. O sea, cuando ustedes preguntan, Rodro, para yo entenderlo, que a lo mejor es que yo no lo entiendo. Cuando ustedes preguntan un juego o el otro, ¿cuál es vuestro propósito exactamente? Si se puede saber. Porque nunca lo he terminado de entender eso, tío. Vale, hay que matar a este jefe, no esta bug. Voy a tener que teletransportarme y volver otra vez a hacerlo todo, tío. No me lo puedo creer. Que comprarse uno de los dos. Entiendo. Yo no sé, yo no entiendo. Simplemente saber tus gustos. Pues es a lo que yo me refiero. O sea, es que son gustos totalmente diferentes porque son juegos totalmente diferentes. Es que no hay más. Pégale a través de la pared. Pero es que no suena ni a mí. No me lo puedo creer, en serio. Sí, pero es que no me interesa tampoco, hermano. Porque si me queda ahí, no puedo sacarlo. Ahí está. Ya ha salido, vale. Uf, no me lo puedo creer. Uf, gracias, Junko. Me sirviste un montón de ayuda. Ay, 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 ay. Ya, ya. Si no hubiera sido por mí, no. Yo creo que no lo hago. ¡Wow! Pero es malo que estaba bien. Y después todo es, no, porque me quiero crear, porque me quiero crear. Pero la tía, todo hippie, ¿sabes? En la casa. Me pregunto cómo está Myth of Empire a día de hoy. ¿Sigue su desarrollo? Sí, de hecho, Ríos, que sepas que en breve ya meten la... ¿Cómo se llama esto? Otra vez en Steam el juego, ¿eh? En breve lo publican en Steam nuevamente, tío. Al parecer. Le daremos candela, amigo. ¡Ey, esto! Uy, la lava. Casi la piso, ¿eh? ¿Qué coño da este bicho, loco? Nada, ¿no? Lo mismo. Lo raro es que no me aparezca ni una nota rojita aquí, tío. Lo primero, lo primero. ¡Ey, esto! ¡Ey! 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 está explorado porque hicimos todo el tema de los botones y tal salir y listo fragmento de cristal vale vamos a intentar hacer aquí un más pero no tengo no tengo igual no estamos lejos podemos venir enseguida tío como es que al entrar no vi esto gente la nota de ésta voy a hacer una cosa un momento vamos para la base tiramos para la base en irvana buenas que tal como estamos bienvenido aviator muy buena esa es algún botón para enviar la espada y el escudo en la espalda no no rodro a ver lo que te estaba comentando antes rodro tío que el tema el concepto de tener que jugar siempre un juego u otro no precisamente o sea quiero decir de tener que elegir entre uno y otro no precisamente tiene que ser así yo entiendo que a lo mejor a la hora de comprar un juego en steam entiendo que obviamente digas tú vale pues mira cuál de estos dos me recomendaría yo ahí te diría oye pues mira si ya que está en la duda entre uno y otro cuáles te preguntaría cuál es tu modo de juego estoy y demás no pero decir con cuál me quedo con el margen o con éste con éste no porque es que son juegos totalmente diferentes sabe uno no tiene nada que ver con el otro es un tema con el que siempre intentado hablar un montón e intentar lidiar con la gente ese tema porque es que todo el mundo siempre hace lo mismo en plan de es como que sí o sí tienes que tener siempre un juego favorito y excluir al otro no tío ya no necesariamente que excluir el otro juego se pueden jugar los dos tranquilamente que tú ahora a la hora de pillarte lo te lo pienses y diga vale cuál me pilló busco esto cuál de los dos me puede aportar lo que busco pues este por ejemplo ahí sí los tiene ahí en común a los npc sitio la yunco yo no pero así es también a la cabeza todo esto hay que ordenar lo que pensé que yun como estaba aquí tranquila lo iba a ordenar pero veo que no no si yo no me agobio con los los cajones de su cenado se da yunco lo que era yunco y lo que se ha quedado vale esto de dos man ya entra la partida no quiere hacer nada de esta la cabeza de los jefes yunco eeeh aquí lo puse aquí ahí tienes un bastón que lo mismo te vale porque qué raro que me hayan dado algo para mago sabes qué raro verdad o sea no no me cuadra esto me estoy dando cosas para magos la verdad no tiene sentido aquí sajón aquí pero hay que es dibujar ya eso lo coloque allí donde está la toma mira que esto te va a molar y esto no tienes tú todavía bloqueado qué es esto bloque de arena y muralla de ciudad del desierto las potis donde las pusiste yunco están por ahí desordenadas creo o si no la cocina el luce es aleatorio está en este proceso pues se me ha tapado no escucho bien sí sí claro pero rodro insisto si no te digo que no pero simplemente porque a ver es que tú compara valheim con este y no tienes nada que ver tío son totalmente diferente no te lo digo de mala sólo para que me entiendas en este tema de que es que siempre las comparativas existen y es un tema con el que te digo que lidio un montón para evitar precisamente que la gente se obsesione siempre en querer elegir uno u otro que insisto otra cosa muy diferente que tú digas coño me voy a pillar en el cine este yo estoy buscando esto cuál de esto me puedo ofrecer esto pues yo te diría y pues mira a lo mejor ahí te diría que este por ejemplo a ver vale esto me voy a llevar otra ahí estaría esto aquí nada más y nada más vale pues nada nos vamos gente nos vamos pero vamos a tener que buscar piedra también para crearnos un hogar aquí tío en esta zona de aquí no mierda no reparé imbécil bueno da igual puedo reparar aquí no 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 que no voy a vamos a la misión principal de zapaba gente que la tenemos de la tenemos aquí no si es que no de esa paba no del alquimista amigo hostia pero hay que subir eh tenemos que subir debemos de subir que por cierto aquí hay un velo creo o sea una raíz de velo eh Ahí abajo tiene que haber una raíz de velo, seguro Y esa parte la tenemos que saquear también Vamos a ver si podemos subir Echamos por esta zona de aquí Es verdad, ¿no me escuchas? Si te lo dije anoche Sí, sí Pero que me he hecho la víctima Yo misma Como si fuera tú, ¿sabes? Porque no se puede perder Una oportunidad de hacerse la víctima Ya lo he jugado, Nirvana Ya lo he jugado, eh Estuve jugando una 20 horas Y me pareció bastante repetitivo todo Misiones, exploración, cambia con las horas de 100 Pero mismo Eh, no A mí personalmente no me parece repetitivo, tío O sea, a ver El tema de las jueces y eso Al final es lo mismo En el sentido de que Yo creo que este tipo de juegos Va haciendo lo mismo, ¿no? Va mejorando equipo Va desbloqueando nuevas cosas Eh, no sé Ahora, por ejemplo Nosotros hemos cambiado de bioma Estamos en el desierto Entonces no sé exactamente Decirte la verdad A mí A mí es que me encanta, tío De verdad te lo digo A mí es que me encanta Tal como está el juego Es una pasada A mí me encanta, tío O sea, te lo digo de verdad A ver, el tema de las misiones y todo Todo va cambiando realmente Igual que El jefe Y todo rollo Ahora mismo, por ejemplo Nosotros ahora acabamos de hacer uno Y aparte Recordad también Que estamos un nerly, ¿eh, gente? Uf Yo, eso Acabo de ordenar esto Sajón Y ahora Mira Ya que estás ordenando Si ves los materiales Para hacer vendas De las urnes Que hace la cazadora Por favor Eh, coño No me matas Vale Eh, hazme unas cuantas Sí, de hecho Quiero cambiar también Las cosas de cocina A A fantasmales Porque hay cosas que Como que Que pide Comida y eso, ¿sabes? Entonces ya Que esté todo comunicado ¿Habrá algo aquí? No creo, ¿no? En realidad Creo que si queremos Subir aquí arriba, tío Vamos a tener O bien por aquí O bien tendríamos que Bordear por toda esta zona De aquí Pero bueno Vamos a introducirnos En la ciudad Yo creo que sí, eh Joder man A la que te equivoca En un parry Te destroza, tú Te destroza, tú ¡Suscríbete! 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 Aquí abajo, como le estoy dando las paredes Me estoy descargando todas las padas Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido Norby, gracias, tío Muchas, muchas gracias Romple, a mí también me han encantado los juegos Solo me hace falta la misión del entrenador legendario Y lo termino, qué grande, hermano Norby, muchas gracias, tío Gracias de corazón por esos tres meses Gracias por estar apoyando el canal Te lo agradezco muchísimo, gracias MR Gracias Flacas, Viator, Cristian Ricardo, por cierto, buenas Ricardo Gracias, tío Gracias por esos corazoncitos ¿Cuál es el canal de Yunco? Yunco no tiene canal, nos trimea Gente, yo normalmente suelo jugar con gente que nos trimea Normalmente Yo juego con amigos y colegas, gente Siempre que juego con alguien me lo preguntan Lo del canal de la otra persona Pero siempre suelo jugar sin eso Y si lo tuviera sería Yunco Claro, y si lo tuviese sería Yunco Con J De hecho lo tengo Pero no lo usa Pero no lo usa, claro Canal tiene que tener Porque está suscrita aquí todo Todos tienen canal Otra cosa es que lo tengan activo Pero no está streameando Es lo típico, ¿sabes? Alguna vez he hecho un stream De estos sueltos ¿Has hecho streaming? Pero En plan Suelto ¿Cuándo? Y no has dicho nada Y lo tenías callado Hace mucho tiempo Mira a la tía Y lo tenías calladito Cuando jugaba Cuando jugaba al huevo A veces, ¿sabes? Sabía cuando estaba en raid Pero no sé Tampoco Nada serio, ¿sabes? Coño, pero Ya lo podía haber dicho, ¿no? Pero no te conocía Pero que no me conocía Si llevamos un montón Que nos conocemos Ah, pero Y mira que hemos hablado, ¿sabes? Yo qué sé Es que no lo considero Algo relevante El canal de Junko Es el rincón del Flow Exacto Con cámara Pregunta Le Peniano Es lo único que le importa La cámara Mira, la verdad Que con cámara no Pero tiene Instagram Donde pueden ver sus fotos Instagram Facebook Instagram Facebook Lo pueden ver ¿Lo puedo pasar, Junko? ¿Me lo pasa y lo paso? No sé Qué random ¿Cómo que random? Sí, eso es lo que siempre hacemos Si no Que se lo digan a Mariela O a Hime En su momento No déjala así Lo quieres dejar así Hime ¿Y tú no la has visto? ¿El heperiano no te ha visto nunca? Si dice que me parezco a la Nola Holmes Esa No sé quién es Yo según yo No Pero bueno Viniendo el heperiano No tendrá nada que ver Seguro La tortilla de setas Dos más cuatro De inteligencia Madre mía Joder Que ciudad más desértica ¿No? A ver ¿Qué podemos hacer a Sajón? Eh Las vendas Que es lo que te pedí No Eso no Eso es Secundario De ropa nada A ver Que no A ver Esto para Junco Gente A ver Más nueve de bloqueo Homero resistencia Más diez Ojo cuidado Durabilidad máxima Potencia de bloqueo Lo de para Junco Es relativo Este escudo mágico Te permite Protegerte De los ataques físicos A protección A consumir a vigor Este a ver Porque este hace Treinta y tres De daño Este hace treinta y tres Este hace treinta y tres Mejorado Este Hace treinta y tres Sin mejorar Que haría un poco más Daño mágico de fuego Puñalada por la espalda Cosa que yo realmente No hago Porque este En verdad me viene bien Porque nos aumenta Un poco el golpe crítico Entonces claro Velocidad más treinta y tres Delirante Muy buenas Pancho La patrona Del esrode Del esrode A ver Pancho Ya sabemos Que la reina del norte Campeona De la pala Y la nariz del flow Si gente Aquí cada uno En el canal Yo sé que hay gente Que son nuevos y tal En el canal Hay lore Con toda esta gente Con todos Es que a ver Esto Es algo Mira hay una Es algo súper típico En mi canal Estar jugando siempre Con gente Con la que yo de verdad Me llevo bien Con la que Considero que encajo Y demás Y siempre Estamos con la tontería Por ejemplo Tenemos a Mike Que está también siempre Con la historia De que si es esto Es lo otro Tenemos a Junco Hay gente que no nos conoce Y a lo mejor a simple vista Podemos parecer gente tóxica Entre nosotros y tal Pero no es todo lo contrario O sea yo Esta gente Créeme que la confianza Que tengo con ellos No lo tengo cualquiera Por eso bromeo también Como bromeo con ellos Si no Ni de coña Pero básicamente eso A Mike Que sabe que es puro fuego Mike es puro fuego Por ejemplo Vale Que tiene también su historia El por qué es puro fuego De la movida esta Y al final esto Es un canal En ese aspecto Que hay bastante buen rollo Aunque a lo mejor De fuera Si lo está viendo Por primera vez Dices tú Tío ¿Por qué se tratan así? Y tal Que nos ha pasado Yo con Mike Por ejemplo Nos hemos picado Tío Que yo a Mike Lo considero un hermano Lo he comentado mil veces Que nos hemos picado Y hay gente que se ha rayado En plan ¿Pero por qué se enfadan? ¿Por qué se tratan así? Y en plan Tío Que somos colegas Déjanos jugar A nuestro rollo Que tenemos confianza Y en este canal Todos tienen su historia Tienen sus lore Tú piensas que hay gente Que lleva muchísimo tiempo En el canal Llevan muchos años Apoyando el canal El contenido Siempre han estado por aquí Y al final Pues bueno Eso es lo que lleva Eso es lo que lleva Flacas Flacas la loca La que no se entera De nada Dicho por ella Vamos Es que es real Es real No se entera de nada Es la loca Está volando Todo el día Tiene Vamos Lo justo para pasar El día La flaca Lo peor es que es verdad No te digo yo Que es verdad Que lo peor es que es verdad Si tú lo sabes Yo lo sé Y todos lo sabemos Nada es eso tío Que sí Que de verdad Que hay bastante buen rollo Aquí gente Aunque no lo aparente Por eso nos tratamos Como nos tratamos Nos decimos lo que nos decimos Fíjate que yo antes Por ejemplo Sin decir nada Salto ella diciendo Ey Me hago la víctima No sé qué No sé cuánto Para que ustedes se hagan una idea Mira tenemos hasta Sonidos en el Discord Que mira este por ejemplo Es para Junco Todo esto es de mi comunidad Esto lo tiene Junco puesto Que es para ella Ahora veo que ella se está haciendo la víctima Porque siempre se hace la víctima Siempre Luego tenemos al Mike Que es con lo del Buenas Que lo usa siempre Mike Donde quiera que va No sé dónde está El Buenas Y el Pim Pan Y el Pim Pan ¿Sabes? Son cosas que Es Es una familia hermano Yo lo explico un montón de veces Esto es una familia Solo lo entienden Mucha de la PS La gente que ya lleva tiempo por aquí Y que va conociendo poco a poco el canal Y que le da la oportunidad de conocerlo Sí La encontramos ¿Me estás preguntando Para saber dónde la encuentras? ¿O qué? Voy a bloquear esto Porque me da que aquí voy a morir Porque esto ¿Qué coño es? Ah vale Es un nido del dragón El dragoncito ese ¿No? Deberíamos de intentar subir ya esta parte Este señor No ¿Dónde está? Ahí Este emoticono Es en honor a Garza Por ejemplo El de Todo Todo tiene historia aquí Se nota la confianza Sí Así no Ni de coña O sea Yo por ejemplo Te puedo decir Otras personas Que han llegado al Al Discord Hablar conmigo O lo que sea A mí no se me pasa Ni por la cabeza Hablarle de De la manera que le habla a Junco Por ejemplo Cuando tenemos Cuando Yo con Junco Me he enfadado de verdad Por ejemplo Y nosotros ahí Sí que hablamos las cosas en privado Oye mira Esto es lo que hay Esto es lo que no hay Esto me gusta Esto no Necesito subir Pero no sé Por dónde Gente Parecen garrapatas Tío Pegado ahí En la montaña Me da que voy a tener Que seguir pasando Para acá Puede ser Eso O ya empezar a subir Por esta parte De aquí Voy a intentar A ver si puedo subir Por aquí A ver si puedo pasar De alguna manera Para allá Sí Sí Hemos avanzado Poco a poco Hemos ido avanzando Pero tampoco Nada del otro mundo También lo digo Y lo reitero O sea Por ejemplo Sipo Que anda por ahí Bueno no sé Si anda por ahí todavía Pero Sipo Por ejemplo Ya está súper avanzado Y yo voy súper Lento a mi rollo Bueno de hecho Está justo Nada pero eso La confianza Es tiempo Tío O sea Yo no Y aparte Yo aunque no lo creáis Soy una persona Súper reservada Yo las bromas Que tengo Con esta gente No lo tengo Con cualquier persona Créeme Joder Que grande La maldita ciudad Esta La maldita Esto es la calle ¿Verdad? Que no voy a abrir Eso con ganzúa Siendo esto la calle Vale A ver Es enorme Tío Vamos por partes Que tiene pinta De que aquí Vamos a pillar Varias veces De que ¡Suscríbete! Sí, 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 fuleto Fuleteo A ver, ¿lo he dicho bien? Fuleteo A mí me va de lujo, tío Tened en cuenta eso, que es un early Pero a mí me va de lujo, tío Ay, Dios Yo ahora mismo estoy con una 1070, ¿eh, gente? Este no es mi ordenador principal Con el que estoy jugando ahora mismo El ordenador principal lo llevo a la tienda ¿Qué le pasó al personaje? ¿Cómo que le pasó al personaje? ¿Por qué? Me recuerda al Valhain, pero mejor A mí, algunas mecánicas como por ejemplo La de la comida y eso Que te va dejando los bufos ahí Pero por lo demás, tío Buah, chaval La alergia me está matando, loco Pero matando, matando Que da gusto La cabrona Ay, Dios mío Yo volví a jugar al WoW Después de 8 años Yo no podría volver a jugar al WoW, tío Pero no por nada, ¿eh? Sino simplemente Porque Yo era un friki de los logros Era un friki de todo eso, tío Y si tú me metes a mí ahora a jugar al Warcraft Eh, ni de coña, tío Me agobiaría un montón Viendo todos los logros Monturas que ya no tengo Todo ese tipo de cosas Yo era un friki de todas esas movidas, tío En el En el WoW He intentado volver Varias veces He intentado jugar De hecho, intenté jugar la Classic Pero al final me echó para detrás, tío Por el tema de que decía No, no No, hermano No es lo mismo, tío No es lo mismo Y eso me dice No, que es que está más ¿Cómo me decían? Como, vamos Básicamente que Que molaría echarle un Un try Pero no MR Grande, tío Muchas gracias, hermano A mi madre La pobre Ayer me lo dijo, tío Estoy por darle la Suscripción vitalicia, tío A mi madre La pobre Mi madre Mi madre es mi inspiración, amigos Que lo sepan Hola, Hugo Muchas gracias, Matero Muchas gracias, Leperiano Dame que aguento Ricardo Soy Atemis Gracias por su corazóncito Tengo que buscar las formas De pasar A esa zona Y creo que es por ahí No estoy seguro Pero tengo que buscar la forma Para llegar a la misión De la tía Esta La tía Vamos a ver wow y esto sorpréndeme 17 de bloqueo potencia de bloqueo más 90 durabilidad máxima 130 va de una hermanos pero de una de una eso es de mago no sí sí de malo mis cojones yo creo que eso es de mago es a ese escudo creo que me va a mentir mejor a mí sí sí de mago te tengo uno pero es mi bis de mago te tengo este a ti bueno pero este de a9 de bloqueo no no sé qué decirte durabilidad pelo a la resistencia más 10 que el tema del pelo a la resistencia no no veo una mierda tío y no tengo piedras para hacerme la cosa esa claro y si pico aquí me dará piedra piedra vale vale nos hacemos el altar de la llama y hasta se acabó de ordenar increíble tranqui ya voy yo a desordenar un poco que tengo que hacer no porque está lo de si perre la verdad te voy a dar un escudo para que se lo lleves a este hombre está guapo el escudo está guapo el escudo eh a ver no no que no te he visto que vas a dejar cosas ahí no que dices si estaba mirando lo del escudo yo que sé que te he visto ahí con un cobre y digo no no, no, no mierda te lo iba a pasar y me lo he cargado metemos bombas esta vacía si ¿dónde está la comida ¿aquí? no, esta la voy a tomar llévate pociones de arte luz anda siempre te si, es lo que voy a hacer la pie aquí me la voy a llevar arte luz 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 18 19 19 20 20 20 20 19 20 20 22 21 23 22 24 23 24 24 a ver el parapente avanzado este fuera porque tenemos el de siguiente nivel vale es por aquí por donde tenía que echar yo creo tenemos dos anillos legendarios de posibilidad de drenaje me estoy agobiando un poco con la cantidad de zonas que tengo aquí para saquear me dejé el hecho verdad y un co no no me ha dejado nada debería haber qué guapa la varita maniquís estarían guapos para ponerle la armadura pues sí a los grounder sí porque hay armaduras que no se pueden crear tipo la de guardia del norte y cosas así y me da por ejemplo la de místico esto tampoco me suena a que se pueda crear a ver insisto que estoy intentando pasar para acá vale dentro de la medida de lo posible y como pueda bueno pues a priori voy a tirar por aquí un segundo que tenemos un par de misiones aquí y vamos viendo qué cantidad sufre locos hierro es esto a nuestros piedras una mina de azufre este castillo esto que ya el margen no o que trata a ver vamos para allá de una vamos para allá de una cómo se hace el lingote de cobre tiene lili tienes que lili perdón tienes que juntar cobre de cobre perdón te entendí de bronce tío el de cobre básicamente es con cobre vas a la mina lo metes en el fundidor y se te hace el cobre aquí hay una mina de cobre por ejemplo en esta parte de aquí si quieres pillarlo aquí a ver esta esta es una mina de cobre por ejemplo si te vienes aquí tienes un montón de cobre lo metes en el fundidor recuerda que para el fundidor te hace falta la misión del herrero tienes que hacer la cómo se llama esto tío la cosa esta que es para calentar y eso el el crisol y cuando hagas el crisol y esas cosas pues ahí lo vas a poder fundir nada tu pregunta es si te podemos echar un cable no un problema estoy intentando evitar a toda costa a esos pajarracos hermanos porque me da la sensación y la impresión de que nos vamos a pegar la vida para poderlos matar vale efectivamente eso ya de ahí arriba eso sí si ustedes se fijan la textura no está muy muy bien hecha creo que vamos a estar en el límite de esto creo vamos a ver ahora hola blurry muy buena señor que tal como estamos bienvenido ok mira un cofre bien vale aumenta un 5% de la probabilidad de crítico brotar el daño de golpes críticos un 20% más daño contundente esta no es mala esta no es mala vale aquí abajo hay lava lava nada allí lo que les digo eso no va a salir la barrerita roja seguro aquí ya tenemos un cofre que era una de las cosas que buscábamos tenemos la misión esta de aquí al fin no voy a tener que pelear con el pájaro este tío y yo a mí le me cuesta la vida para lo mejor o mira es aquí y que debo hacer aquí a ver punto de ruta o a este vale vale misión completada verdad si fácil vale voy a intentar pasar para allá a ver si puedo por esta zona de aquí se podría pasar y subir se puede pasar y subir a priori no deberíamos de tener problemas de hacer la misión que nos falta no pero para qué quieres compararlo eh rodro para yo entenderte la misión que nos falta voy a pegarme aquí a ver qué encontramos aquí este escudo está muy guapo el escudo el escudo dice que lo han entendido si, 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 el escudo el escudo ha merecido la pena meterlo ¿y esto? por eso me gusta explorar todo, amigo ya por la nota, solo ha merecido la pena crítico, 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 perfecto lo del velo, ¿no? ha sido bastante crítico la espada esta déjame descubrir la llama, no vaya a ser que este me mate que tendremos por aquí, nada, ¿no? aquí sí aquí sí vamos a echarnos las de luz esto es una pasada, ¿eh? lo que se nota no, mierda, me he equivocado me he echado la que no es otra vez a ver no, está aquí y me he echado la que no es, la madre me pareció pero bueno, da igual esta es la que se nota vale ya se nota mucho, tío, cuando bajamos así por zonas de este estilo bueno buenas tardes, sajón te iba a comentar, buenos gemelos tiene que tener, ¿no? que pateos... sí, sí prehistóricos, totalmente pero esto no es nada, ¿eh? esto es para la gente que estamos acostumbrados a jugar daisetas, cam, estos pateos, nada esto incluso, eh, con el tema de los portales y tal, tío, eh, puf es que se nota mogollón, eh al final no deja de ser un juego de exploración estaría guapo una monturita por hechizo una montura de hechizo, ¿sabes? lo típico del warcraft, gente, de cuando tú sacabas la montura te subías y tal, eso es lo que falta la verdad lo de... lo antes de caer a penumbra este me parece muy interesante pero digo ahora aquí no hay que apretar nada ahí arriba tampoco vale, ahora venga, Sojón, que voy dos horas después ¿dónde estás? pero al menos ordenado, ¿no? no no, lo de sobranado más todo para que no esté prestado no, pero ya está o sea, da igual que sea dos horas pero estar sentada en la base y no hacer nada y no ayudar ni nada pues ahí se diría algo como la patria comentando la partida claro casteándola bueno, ahí vemos como Sojón escapadísimo en el boss se agacha el boss no te imaginas pulsa el boss le da una patada al cofre y lo abre se le da lo del casteo me queda algo tío me queda una luz por aquí pero no sé dónde a ver de aquí vengo coño qué susto me he pegado dónde está pibis ojo pibitrón qué tal cómo estamos señor qué tal todo tío buenos días buenas tardes ya casi cómo cómo te delata la vida vale efectivamente ya hemos hecho por aquí eso nada no veo ningún botón en el aire qué fresquito me está entrando la calle tío y eso ah no fue mi gran vicio el wow y más siendo healer yo era hunter tío hunter de toda la vida era hunter y como secundario druida tanque y gato me flipaba tío el druida hermano de hecho precisamente por eso no lo disfruté por el tema de los logros y tal porque hubiese hecho lo que fuese por volver a jugar druida desde el principio y tener los logros montura y todo en el druida espérate perdón ya les dije todo a la gente saben qué pasa que estamos taladrando en casa estamos haciendo un montón de movida y aunque limpiemos tío se me mete el polvillo en la nariz del taladro tío y aunque me duche lo sigo teniendo ahí roca buena qué tal coño espérate que me he desubicado por aquí ahí lo jugué por primera vez con con people no sé quién es morimos mucho en serio pues el juego coño lo estábamos hablando antes lo de lo de que el juego no es tan difícil eh pibi tío espérate o sea a ver que hablando yo de dificultad a ver yo bajé por aquí vale a ver si ahora no voy a encontrar la salida no yo vine por aquí y por aquí subí vale vale y qué te parece pibi que es lo importante te mola o qué aquí está el otro botón que nos falta a ver buenos días tardes noche como dice el traca vamos ahí tiene tú que me quedes sin luz ¿no? vale bajamos la palanquita pimpaña tú sabes oh mira ahí tiene otra luz a ver mira otra palanca aquí que bien oh otra palanquita más aquí pero bueno y todas estas palanquitas es una nota otra palanca pero bueno ah no no es una nota a ver hermano vale papel he luteado papel esa zona vale se usa para preservar el conocimiento ok ok las lámparas son las que están churísimas vale este verdad a ver si vale vale ya entiendo el juego esta ahí está bro vale Pero solo no me mola No me mola mucho, no, no Yo lo dije, eh, pibis O sea, yo este juego lo disfruto jugando con colegas, tío Este juego lo disfruto jugando con colegas, hermano Coño, qué susto, Junco, me diste Vale, pues ya estaría Eh, ya tenemos esta hecha Coño, tú, que me he tirado Sajón, ¿te puedo hacer una pregunta sobre el juego? Jesús, no preguntes eso, tú pregunta y ya está, hermano Que yo te respondo No te preocupes por ello Tú pregunta sin mosca ninguna Eh, esto... A ver, perdón Clio, gracias por el follow, hermano, bienvenido ¿Qué opinas sobre DIR Survival? No lo conoces, sí que lo conozco Está bastante guapo, la verdad De hecho, yo lo jugué... Tiene vídeo en mi canal, de hecho De ese juego Lo jugué, esto DIR DIR, sí Es un juego de móvil Eh... Muy entretenido, la verdad Ahí hay un texto Bueno, solo que ahora tienes Sí, lo tengo No, pero igual siempre hay lo que se me puede... Antes mismo tenía uno la... Eso y no me di cuenta, eh Pues nada, Junquitos Nos vamos, vale Ahí donde has hecho el hogar más abajo Eso ya lo has hecho todo, ¿no? Entiendo Las misiones que hay por ahí ¿El qué, perdón? En donde has hecho el hogar Eh... Un poco más abajo de aquí Eh... Tengo que ir ahí Espérate, de hecho voy a ir Pero, tipo cabrón Si estás con esta gente En el Discord y todo ¿No te aceptan o qué? Qué fuerte, tío O sea, ¿no aceptan a Zipo en el grupo? ¿Qué les pasa, gente? ¿Cómo? Zipo, dice Está buscando gente para jugar Pero él no dijo nada Él ya estaba ahí en su partida No dijo nada De que está buscando gente para jugar Nosotros la cogemos en la partida Encantados Vale, voy a... Porque esta está a 33 Ah, no Es lo mismo en verdad Es que es el mismo, ¿no? Lo reciclo Preparan, acleta No cae de río Sí, no cae de río Está guapa, ¿eh? La barita esta O sea No porque es común Pero que está guapa En plan Mísicamente Vale La versión antigua Porque ha cambiado Junco, perdón Que me estaba hablando Es José Dime Junco Que, 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 que Que dime Que me estabas hablando Pero justo mirando Lo que me escribió José Eh, no sé No sé dónde me he quedado Porque me he caído Puedo, puedo, puedo Hay un momento Que se me ha caído discos Ya está Eh A ver Ah, sí Lo de Fippo Que, que yo que sé Que la partida de Guiropa Por mí A tope, ¿sabes? No sé Pero que ayer no dijo nada Yo que sé Tenía su partida ¿Sabes? Tenía Muchas más cosas Incluso que Que nosotros Sí, en verdad Está todo chetado ya ¿No? Junco Eh, Junco A ver Eh Es que, a ver Es que tengo Un dilema Tengo estas misiones De aquí Mira, vamos Vamos a ir Vamos a posar Vamos a ir Es que tengo La principal aquí abajo Pero es que tengo Que ver Cómo pasar para allá ¿Sabes? Pero es que no me queda claro Con tanta montaña Y tanta historia Aquí Tengo cuatro misiones Aquí donde el hogar Tengo cuatro misiones Que bueno Que voy a hacer Ah 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 Sí Sí Hasta cambiaron El combate Ojo Habrá que echarle un vistazo Hermano A ver Vete tú haciendo las misiones Ahí si quieres No Supongo que por ahí Podré pasar Esto es azufre ¿No? Voy a pillar Es que tengo que poder subir Por aquí seguro Gente Aunque sea Suene media locura ¿Eh? Y quiero hacer La principal En verdad Para Para Vico Muy buena No 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 Aún no han tenido Ni la hoja de ruta Aún no han sacado Ni la hoja de ruta Hermano Vale Parece que es por aquí Y ese ruido Nueva zona No Voy a tomarme el resto de la luz, esto es azufre. Eran buenas. ¿El juego está en Game Pass o no? Que yo sepa no. Que yo sepa no. En el Game Pass me parece que no está loco. Me parece. No lo sé, pero que yo sepa no. No sé si alguien te lo podría decir. Hola Juan, muy buenas. Me parece que hago los saltos a lo loco. No lo hago a lo loco. Simplemente me pongo a ver a saltar un poco a ver si en el saltito veo algo más. ¿A qué le estás? Piensa que llega un momento y es que ya no te da misiones y no podrás ni subir ni ver la llama ni nada. No, ya, obvio. O sea, el juego obviamente tendrá un final ahora mismo, ¿no? Entiendo yo. Ya eso lo iremos viendo poco a poco igual, porque yo eso no lo he visto. Pero sí, entiendo que ya llegará a un punto en el que no te mandarán ninguna misión ni tan siquiera. Vale, pillamos esta de aquí. Ahí la tenemos. Oye, ¿se me escucha todo bien, gente? ¿El micro se escucha raro o algo? Muy bien, me escucha escucha raro. Vale. Oye, pibi, cualquier duda que tengas respecto al juego o lo que sea, sin problema pregunta, ¿eh, loco? Tú sin mosca ninguna. Nido de buitres. Esto me parece que estaba en la parte de arriba, ¿verdad? Espérate, porque, Junko, ¿me puedes hacer un favor ahora y es quitarme el altar de abajo cuando termines las misiones? El que estoy yo. El que estoy yo. Cuando termines, ¿eh? O sea, recuerda pillar la mesa o me la traje yo. No, si las misiones da igual, no las haré. No, no, tranqui, tranqui. Terminala, terminala. No pasa nada, estoy terminándolas. Que no las estoy haciéndolas, estoy pillando azote. Mmm, vale. Que ya las haré la partida. Con hieromas. Claro, las secundarias y eso ya las haré ahí. Esto me llevará al nido del buitre, ¿verdad? Por aquí, supongo. ¡Hostia! Así me voy abajo. ¿Hierro? ¿Es hierro? ¿Hablamos? ¿Confirmamos hierro? ¿Confirmamos hierro? ¿Confirmamos hierro? Confirmamos hierro, amigos. Lingotes de hierro. Lingotes de hierro. Hay que hacernos los picos de hierro en breves. A ver si, por ejemplo, nos vamos. ¿Has encontrado menas o un...? Menas, menas. O sea, menas para picar. Estoy picando. Fundición, lingotes de hierro. Vale, son diez. Diez serían... O sea, diez. Mineral de hierro serían diez lingotes. Básicamente. Está muy bien, sí. O sea, me voy a llevar unos pocos ahora y ya nos preparamos los picos y eso. Bien. Bien. Este era Oquito, me has dicho. Sí. Me iba a dar veinte, ¿vale? Todo el rato bostezando la pava. Esta se acuesta tarde, después viene bostezando por la... ¡Joder, tú! Es que no puedo ni bostezar, tranquila. ¡No! Que me entra sueño. En verdad no, ¿eh? Esto tiene pinta de que aquí nos vamos a zurrar, gordo, ¿eh? Flor del desierto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Halladu! ¡Hostia, la que se me va a olvidar! Hermano Y lo que te sabe cuando ya te elcurro Que ya tienes tu historia hecha Y te pones a viciar, loco Y lo que sabe Muchas gracias, tío Gracias por ese prank Gracias por esos dos mensajes Y gracias por seguir apoyando el canal Gracias por apoyar Un canal con un contenido diferente Me van a matar Me va a matar, tío Vale, primero esto Mierda, me he equivocado No me trajiste la penda, ¿verdad? No, nada, mira Si se podía no hacer la verdad ¿Puedes seguir ayudando que me estoy pegando con dos dragones, por favor? Estoy en casa y he quitado el altar como... Pero tengo un altar aquí No, no, no Puto dragón, tío Ya está, yo Está pegando con algo ahí Está pegando con algo ahí el solo, tío Ya está, ya está, ¿eh? Te había dicho Ah, sí? Sí Es que no me escucha No, es que me estaba pepeando cuando me lo has dicho, sojón Me voy Igualmente Me voy a volver Porque he visto madera de palma de esta y la quiero Es por aquí Es por donde había que echar para subir La misión destapaba Oh, un fuerte Oh, una madre Ah, coño Pero, tío ¿Quieres dejar de acostarnos? Coño, ni que fuéramos Junko Ah, paso Ah, la madre que lo parió ¿Qué hace? ¿Está bien? Me hagas de chero de Junko Digo, bueno A ver Sacando el lápido Que cuadera de palma Ok Esto Por aquí lo saqueo también Que es chatarra Esto por aquí también Vale, por aquí no se nos queda nada Menudo mojón, ¿no? En el campamento sin nada Ya que estás en base Si te puedes echar Bueno, ya me la he hecho Una chistita Estoy aquí por donde estás Hola, tío Hola, tío Hola, tío Hola, tío Hola, tío De palma Yo igual que tú Full tanque Tiene alguien Algo a escuchar ahí Ah, vale Solo picho esto A ver, pero Me di cuenta que no mataba nada Así que me dice Híbrido Entre guerrero Y sobreviviente Bárbaro Y tanque Yo ahora mismo Yo es que tengo la mitad Yo tengo Tanque Y DPS Y lo tengo que quitar Lo tengo que reiniciar ¿Vale? Porque sinceramente Los últimos que puse Más bien son de Ármate Dos manos Y tengo que arreglarlo Alex Buenas señor ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y eso lo tengo que arreglar Pero es cabrón, tío Y cuando Pa' que veas Mira, ¿no es? Y me mata Lo malo es que no tengo Ni vendas, tío Joder Junko, me has hecho De las vendas Eh Junko, vente Por favor Vente conmigo, tía Que estoy aquí A punto de morir Estoy llegando Esto te lo tienes que cargar Tú Con Arma a distancia Fuera Uy, uy, uy Y el escorpión Qué pava, tío Qué pava, hermano Ay, Dios mío De mi alma, tío Vamos, anda Vamos Es que es para matarla Ya vengo Voy a orinar Qué pava, tío ¡Suscríbete! 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 Como... eso es la vida, eh La vida es eso, eh, Junko Cuando te motivas, eh Y te pasa lo que te pasa, Junko Eh, ¿te das cuenta? Ahora está picada porque como... Ripeó de esa manera tan absurda Porque no puedo salir con el salto doble Está toda picada, ¿sabes? Es eso lo que le pasa Está toda picada porque la has jodido Esa es yunco Por dentro está rabiando, lo sepan Y ese clip lo voy a compartir hasta la Instagram Lo tienes claro, ¿verdad? Sí Me ha hecho gracia porque he llegado aquí En plan, yunco, ayúdame, por favor Ya estoy llegando ¿Y ese escorpión? Ahora necesito ir a... Oye, completo la misión esta Tengo un dragón aquí, ven, yunco Por dentro está dormida O sea, que va Es más picada Tú no sabes lo que hay aquí, amigo O sea, esto es una picada de la hostia Vamos A ver eso, ¿no? Tenemos que ir ahí A ver Vamos a explorar esta parte, yunco ¿No? Niño, ¿no? Ya voy Va ¿Qué estás? Muero, 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 muero por el veneno ¡Safran, safran! ¡Ay, Dios! Necesito vendas, tío Eh, toma Bueno, tengo las normales Pues lo prefiero Antes de no tener nada Pero vente conmigo para abajo, Junko Que aquí hay un montón de dragones, tía Voy, voy Hola, Ghost Te paso las vendas Y con poco de esto Y voy ¿Qué es esto? Ah, vamos a ver ¿Qué has bajado? Eh, sí Aquí hay un escorpión Vale, esa parte del velo hay que explorarla No ahora, pero hay que explorarla ¿Dónde vas, Junko? No sé A ver Voy a base, ¿vale? Voy a poner los lingotes Eh, voy a reparar Y voy a hacer que se ponga a hacer todo el hierro y eso Vale Eh, de hecho ya me lo he cortado bastante gozo Lo que pasa es que llevo un montón de tiempo que no voy al peluquero, tío Porque, a ver Yo puedo ir ya a la peluquería y me van a atender Lo que yo quiero es que me atienda El peluquero con el que yo siempre voy Básicamente Que es argentino, por cierto Para los argentinos que están en el chat Pero Básicamente eso Eh Yo la barba me la he recortado muchísimo, eh, tío Lo que pasa es que ya al llevar Llevo ya Eh Un mes Un mes que no voy al barbero ni nada, gente O sea, fue Más porque fue a finales de diciembre Antes de final de año Imagínate Ahora mismo estoy Que parezco Ni sé, tío La verdad es que no No tiene sentido El horno de fundición Ahora está mejor repartido esto Está mucho mejor ahora ¿Qué es esto? Vale, vamos a poner el hierro aquí Para que se vaya haciendo Y nos vamos a hacer los picos de hierro Pico y hacha, por supuesto Que se vaya fundiendo Haría falta carbón vegetal Que no tenemos Vamos a pillar madera Que farmeamos antes Que está aquí Y arena Que no sé si hay Porque la arena No la farmeé Sí Eh Hay algo Y si no Igualmente ahora Iba a pillar la arena También Eh Voy a por esta Primero Pero ¿Dónde está? Porque aquí lo que veo Es arenisca Y poco más En donde la piedra En el segundo cajón de arriba Vale, esto se me da que no hay A ver Sí, sí Sí ¿Sí? Ah, el segundo de arriba Sí, si no está Y si no está en el horno Porque Lo tengo, lo tengo Lo tengo Yo creo que haré otro No, arena no Polvo Tú, perdona Polvo, no arena Polvo Yo también estoy Sí, ya tengo Eh ¿Eres sanadora? Es difícil acertar con la cura de mi personaje Esa es la guerra No, no soy sanadora Soy hechicera Y si es difícil acertar con la cura de mi personaje Bueno, depende de la cura que use Que depende de la que tenga también, eh Obvio Yo la verdad que soy malísima apuntando Eh Pero la sanación en cadena Está bien Porque es como que busca el objetivo Pero luego está la otra Que Que es como que te cura a ti Si no estás apuntando a nadie Entonces Como que gastas mucho Sordes No sé Que me tengo que sacarlo del hechizo eterno De cada elemento Así no gasto munición Que ya me estoy quedando sin La verdad Pero si estabas tirando A lo loco ahí antes ¿No? ¿De qué? De... Espérate un momento ¿Qué es lo que necesita para prenda? De... O sea La varita no gasta hechizos Lo que gasta es la vara grande Ah, vale Pero tengo La que tengo eterna es la de hielo El hechizo eterno ¿Sabes si tenemos aloe? Hay que plantar aloe también Eh... Hay que plantar aloe O sea Todo lo de plantaciones Lo tengo que hacer La verdad Tenemos que plantar aloe Como sea Porque Va a ser química Pero Me va a faltar el aloe No vamos a tener Vendas tochas Aquí nada Nada A ver aquí Nada ¿Dónde pusiste la runa Junko? Ah... Ah... Eh... Creo En verdad Entrando al almacén En la izquierda El cofre de abajo A la derecha Sí Que también están las flechas Y eso, ¿no? Sí Pero esto Esto Las armas Y las armaduras Claro, ahora hasta que no me conozca esto Enfrente de ese espajo Ya lo vi Reparamos Aquí está la mesa de reparación Y nos vamos ¿Para acordáis de dónde se sacaba el grano de trigo? ¿Te acuerdas dónde se sacaba el grano de trigo o Junko? Eh... Sí, bueno De... Eh... De la paja Pero que... Lo voy multiplicando O sea, lo planto y lo multiplico Sí, pero ¿dónde saca esta la paja? No sé En plan La pillé suelta, ¿sabes? O sea, de los 80 de paja que hay es porque plantee Sí, sí Pero claro, sí, claro Pero él quiere saber dónde los agaches Ya tengo el pico Pues, ¿qué pico? ¿El de hierro, Miguel? Hostia, es cierto No miré, eh A ver A ver, a ver, a ver A ver No Me voy a base A ver, porque tenemos que ir A la parte ahora de allá Esto va a ser caliza, ¿no? Sí, es que me da Piedra, va Perfecto Ah, claro, aloe Pero necesitamos nitrato Para plantar el aloe Vale Con el Creo que ese era el problema Con el parware, tío Yo no le vi a ese, hermano Él sí que no me llamaba nada la atención Creo que hay un montón de gente enganchadísima al parware Muchos de los colegas que tengo están full vicio con el parware La zafrán también habría que plantarlo Agua Por cosas como estas, tío Recomiendo el doble salto, loco Es que es una gozada, hermano Ah, no tiene sentido ninguno Y ahora de aquí voy a buscar hacer las misiones Vamos a llevarnos el aloe, que nos va a hacer falta Que de hecho ya nos hace falta En nitrato lo que tenemos que vamos a ir nosotros, tío Mírate a ver ahora la mesa del alquimista A ver, yo he cogido agua, ¿dónde está? Ubicación abajo, vale Esto aquí nos pondrá el límite seguro, porque lo ven No está completado este edificio, tío Se nota tela en la textura Hola, Esquetil Muy buena, señor Incluido en el pavo ¿Dónde se consigue el cuero acolchado? ¿El cuero acolchado era cuero a secas? Ahora no recuerdo No, el acolchado de hecho no lo hemos conseguido O sea, hemos conseguido alguna pieza suelta Porque probablemente la hemos boteado O sea, tenemos la receta De hecho, pero ¿Cómo se hace? Pide tela Ahora te digo Después miro en la base Pide tela y lo de la tela No sabemos cómo se hace Pide tela, cuero, resina y lino A ver, acabamos de llegar a esta zona En normal, eh A Chile Sí, sí O sea, tenemos todas las telas de colores Pero la tela normal No Ahí voy a morir Voy a morir con los malditos pájaros estos, tío Espérate Que ya tengo lo que buscaba ¿Qué pasa? Coño, no todo la ha hecho el escudo opuesto Ya sé yo que he pasado aquí Uy, qué pesado, tío Qué pesado, amigo Son muy, muy pesados, tío Son muy, muy pesado Pero cúbrelo, en vez Junco, ¿puedes venir a un momento de echarme una mano, por favor? Estoy en contra dos, va a ser imposible Mira el mapa ¿Qué es lo que estoy haciendo? Solo tiene que... No, 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 no ¡Các mískings! ¡Cá COVID también! ¡Cá COVID! ¡Ah! Estos todos están muertos pero aquí te voy a necesitar un poco Estos pájaros a mí me cuesta tela bajarlos ¿Qué es esto del campamento este? No Estoy a tu derecha Pero tú no ves los nombres encima de las personas Pregunto, eh No llego Listo A ver, voy a explorar esta parte El texto este la has pillado, ¿no? Sí, ahí había una misión Que es de las principales, que ya la hice Que es la de la granjera Vale, aquí Nada, voy a mirar un momento aquí arriba A ver si puedo subir ¿Subiste? Sí Hay una nota aquí donde estoy yo también Un frasco de velo, ¿puede ser eso? Joder, un esqueleto ¿Y esta puerta así cerrada? ¿Qué? No Eh, no, Juan Eh, supongo que te refieres a algo procedural No, 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 no No tiene No tiene ni misiones procedural Ni nada Lo único procedural O sea, procedural Lo único aleatorio es el El botín, ¿vale? Que hay veces que tú, por ejemplo Saqueas una caja Te da una cosa u otra Pero realmente como tal No ¿Qué decía, Jun? No, que hay una puerta ahí Que no se abre ¿Dónde? Eh, en el templo este Ah, sí Porque son las que nos trasladan En teoría para las otras zonas Vale ¿Y esto aquí adentro, tía? Eh, vale Ya estuvimos en eso Si quieres ya Podés hacer Para allá Teleport, ¿eh? Que cuando llegue Con más Te aviso ¿Por qué no me da aloe? Si es aloe esto No, eso no es aloe ¿Que esto no es aloe? ¿Cómo que no es aloe, Jun? Esto sí Pero lo de antes no Lo de antes Porque ya te estaba rompiendo una paja Pero era aloe Creo, vamos Piruje, buenas En sí Todas las partidas Serán distintas Solo el mapa será igual Todo depende de como Encarres la partida Ya Pero sí Pero no hay mazmorra Ni nada de eso, hermano O sea Me refiero No hay mazmorra Diferente ni nada Lo único diferente Es el tema del loot Que sí que es verdad Que dependiendo Lo que tú abras Te puede salir una cosa U otra En algunos cofres Pero realmente De mazmorras aleatorias O procedurales No hay El mapa no es ni procedural Es un mapa normal Fijo En el que Vas básicamente Adazándote un poquito A lo que hay Lo de rejugable Lo único que puedes hacer Con lo rejugable Tío En mi opinión personal Es Lo de Si acaso Si por ejemplo Estás jugando De tanque O lo que sea Por ponerte un ejemplo Decir Hostia Pues mira Me voy a echar una De De rogue Pero yo personalmente Por ponerte un ejemplo Pero yo personalmente Si me lo paso El juego Dudo muchísimo Que vuelva a jugarlo En otra clase O sea Me aburriría La verdad Está muy guapo Pero para mí No a ese punto Tampoco Es que intento sacar O sea Intento seguir a sajón Y es en plan O sea Tenías Digamos Si había Tres metros Entre tú y yo Que no vale Había más Pero Empiezo a correr Hacia ti Y ahora hay diez ¿Sabes? Es como Es como Guad Panza ¿No? ¿Cómo era eso? Mire budista Se es cómoda ¿No? A lo mejor ¿Por qué te empanas Que si saqueando Que si Farmeando Digo yo Pregunto ¿No has pensado Que sea eso? Porque yo Por ejemplo Como tú bien dices Si estoy al lado Y desaparezco Será porque Te despistan ¿Será porque Me vienen Tres escorpiones Ahora Por el camino Que está abajo ¿No? Ubicación Debajo Voy para abajo Mira da igual A ver Ah mira de puta madre Si si Está bien ¿Y esto qué? ¿El cuero colchado No lo daba Para los bichos Estos tía Los Los pesados Estos Los tanques Yo soy tanque Voy a hacerlo A sajón Que se empana Tío Se empana No mira el mapa No le nombre No sé Cada vez que mirar El mapa Estar más lejos Que voy a mirar Me deprimo Si lo miro Esa es esta misión De aquí A ver Nosotros estamos En medio de la batalla Y hasta en plan Uy no sé qué Mira esto ¿Esto qué es? Obelisco antiguo Obelisco antiguo A ver Vale vale Si pero Que ese ruido No lo sé ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No lo sé No lo sé ¿Se acuerdan? No lo sé No lo sé No lo sé Pues cuando yo acabe el juego personalmente, tío, lo aparcare y que me quites lo bailado. Lo he disfrutado, la verdad, que bastante. Sorte, me acaba de bajar la vida. A la mitad. No. Ni idea. No. 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 Que tengo... Creado un laboratorio. era un pájaro de eso porque iba en el terreno es que tenía pinta la verdad que no lo estaba viendo lo estaba escuchando pero no lo estaba viendo ese otro ultra gracias por el follow hermano bienvenido pero todo bien tío bien animal wow intenté evitarlo pero mierda perdón un momento yunco que donde es que las vendas tío aquí baja por aquí familia el directo se ve bien que saben que ayer me di cuenta que había como microcorte en el directo de ayer tío o fue la sensación que me dio meisen buena que tal como estamos subiendo vale subiendo arriba como dice hiropa no por ahí no hay un mes por lo que te pierdes porque no llevamos un orden hay que ahora se quedará está ahí pues es que he perdido el sajón que no se que no y no no nada por aquí vale, esa torre nada bajamos por esta casa aquí hay muchísimas más cosas bogeadas hasta el principio si, aquí ya se va notando la progresión del juego como que se quedó un poquito más bogeado por esta parte acaba de salir un arco bastante aceptable la verdad me he muerto ahora voy un segundo de terribis aquí ya toca bajar y... ah coño me sé, había gente aquí igual tenía una luz aquí, cabrona ¿eh? ah las mojas te grisadas loco ¿que es eso gigante? ¿que es esto? esto parece un episodio de Scooby-Doo no loco Acabo de cerrar la puerta por wifi, tú Vale ¿Te queda luz? ¿A ti? Epa No, yo no he pillado Eh, Sajón Si Ven Un segundo, para, 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 para Más uno de destreza, fuerza, constitución, espíritu, resistencia e inteligencia Eh, vale, esta es a dos manos supongo La pesada esta, sí Eh, damos un segundo, eh, Junko Eh, que lutea un par de cosas Tenemos el arco que es 25, este es 33 Este se mejora un poco más, pero bueno, no nos compensa igualmente Así que, a priori, eh, voy a poner esto aquí Eh, vale, esto lo vamos a romper, esto lo vamos a romper Esto lo vamos a romper, esto lo vamos a romper Esto lo vamos a poner aquí, esto se lo vamos a dar a Junko, que es de ella Que si no, tío Tiene unos rayos Uh, que es eso El que Esto es nuevo A ver La cara a ver Ah, lo tuyo, el hechizo Yo lo metí oro Coste Que yo los anillos, tío, todavía tengo este, ¿sabes? A ver, vamos a probarlo Espérate, Sajón Si, si, tranqui, tranqui No, no, que para qué Tírate de una cabeza, a ver cómo Pero si ahí tenemos un bicho, ¿por qué me lo vas a tirar a mí? A ver, ah Adiós Eso en área, ya ves Eso en área no vea, eh Toma Esto es lo que me gusta, parece tontería, eh, pero me encanta este juego, tío Que los otros bichos también se pelean con ellos, ¿sabes? No solo nosotros Vale, saqueamos Vale, saqueamos todo esto Te lo saco para que le des por detrás, ¿vale? Eh, pero déjame salir, Yusco, que me mata A mí no me hace daño, tío, y es que me cago, ¿no? Después de lo de ahí, loco, loco, loco Te juro, te juro La verdad que revientas, eh, voy a dormir para que se haya días Revientas con el ácido ese, no te crees tóxica de cojones Sí, el ácido ese Sí, buena A la mínima, dejándolo caer ahí Es que sí, es que lo dejas caer y lo... No se quede buena, venga, gracias por la suscripción Unos corazoncitos de lobo, por favor Para el grande de Furti, unos corazoncitos de lobo, gracias, venga Puedes encontrar la madriguera de lo... Pensé, mírala aquí Ayúdame, Yusco No sé ni como el coñino muerto ahí Vale, ven, espérate Cuidado, eh, la ley Está ahí, ¿no? Eh, no, casi sí, está ahí, ah, sí, se me ha roto el pie Había picado, no He seguido todo recto, ahora he girado a la izquierda Vale, y esto en teoría nos echa para la parte de abajo, pero... Vale, marcamos aquí la ruta Tendremos que meternos para la otra zona, pero claro, esta casa no la tenemos chequeada, así que... ¡Yusco de la izquierda! ¡Ah! 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 Yonko, eh, ¿te acuerdas lo del meteorito que te dije? ¡Ah! 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 Y con el de arriba también, Yuko Ha quedado corto ¿Dónde está el otro? ¿No estaba aquí arriba? Vale, curate, te voy a pillar un cofre que hay aquí No me voy a ir y que no se vaya a curar Pues espérate, aguanta, aguanta Mira por ese, tío Ok, ¿subo otra vez? Uy, ¿cómo está? Ehm, what the fuck No está corto No sé, no se ha quedado, estaba, hostia, estaba apurado para ayudar A ver, voy a registrar la casa ya, ¿eh? Marlo, gracias por el follow, hermano, bienvenido, tío Sí, llevamos el talento de cura pasiva, pero a mí la de cura pasiva me cura muy lento, tío Tengo mucha vida, loco Piensa que voy full tanque, ¿sabe? Ahora mira, el telar, lo tenemos Aquí es donde podemos hacer la tela, ¿lo ves? Que no sabíamos Mira, la rueca en carpintero A la, de lujo Espérate, porque me he metido aquí y no quería Te la haré la cazadora Va, de lujo Tenemos un par de misiones ya completadas, ¿eh? Por aquí Mira a ver si ves lo de reparar, Junko Antes, mientras bajaba Pero esto nos saca la parte del pelo, ¿verdad? Pero a mí me interesa esta todavía Me interesa esta parte todavía, hermano Vale, ¿qué hemos saqueado nosotros? Nos quedaría esas casitas de aquí Esta de aquí Creo, sí Esas de allí nos quedan, amigos ¿Qué coño? ¿Quién me ha disparado? Vamos a explorar esta parte de aquí un segundo, Junko Que esta de aquí atrás también nos queda Qué locura, tío ¿Quién me ha disparado? No veo Mierda No veo, hermano Bofre Eh, homies ¿Qué estabas? ¿En el sótano? Sí, pero de la otra casa Tú esa casa la tenéis controlada, ¿no? Eh, estoy bien, Eilo A ver si veo algo de reparación, ¿no? Pero no Me parece raro que no veían nada de reparación por aquí, ¿no crees? Escudo ese ilumina bastante por eso A ver, nosotros veníamos limpiando esa línea de casa, nos quedaría aquellas, tío Y ya Me han matado, o sea Y hay una principal Oh, no Me habían matado, pero he revivido así de la nada, hace raro Sí, claro Eh, sí Sí, vale Sí, vale Voy a ver Voy a ver si aquí para reparar Vamos, a la torre esta Saqueamos el castillo que tenemos ahí arriba Y nos movemos para el otro lado, si quieres No olviden dejar su like Cierto, gente La gente de YouTube No se olviden, por favor En dejar un like por ahí ¡Suscríbete al canal! Anda que las físicas del juego son magia ¿A qué te refieres? ¿Que te mola o que no? Mira aquí para reparar Me parecía raro que no hubiese aquí Aquí arriba encima de la torre Y yo vengo de ahí, ¿sabes? Ya, por eso yo, aunque tú cheques, yo vuelvo Vengo más tranquilillo Y bien, ¿qué haces? Vale Esta año también aquí Es aquí la misión Juego de hierro Y por qué hacía un neguato de hierro, de hecho ¿Cuál? ¿Sajón? ¡Vente! ¡El poder! ¡Nelvia! Pero avísame, cabrona, que yo también me entierro ¿Cómo era? ¡Poder! ¡Ilimitado! No sé, ¿eso de qué es? De Star Wars Menos mal Alguien que usa los sonidos bien menos mal Eh, canario, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Quién fue el del canje? ¡Grande, me erre! Ajá, se mamo Ajá, se mamo Ese, ¿no? Sí Ajá, se mamo Ese Siempre lo rompo, tía Porque después Pegándome Voy yo y lo rompo, ¿sabes? No tengo miedo ¿Cómo tengo el inventario de todo esto? Lo tengo pitado, mancha Nueva ubicación en el mapa Aquí tengo uno verde Vale, yo estoy con los naranjitas O sea, con los rosados Este para mí, este para mí Ay, coño, un jefe Espérate, voy yo pa' ti Voy yo pa' ti Suéltale ácido a esta Oh, pero hay un cono Pero siento que hay un jefe Y va pa' atrás Oh, my God Mira la que ha guiado Un momento, tú Joder No, no, no Ay, el escarabajo que explota No, no sé Quiero saber nada A veces Vale, vale, vale A ver ácido Ácido Así Así Aquí voy, ¿eh? Poder Ilimitado Muerto Joder Easy Sí, sí Easy Easy Super easy ¿Cómo fue que dijo Gorrie ayer? Sí, sí Tú con el miscribo O algo así Y la lías, ¿no? Algo hecho bueno Pues lo que acabas de hacer aquí Tiene que haber un cofre aquí Está todo controladísimo No sé de qué hay Vamos a quedar esto, tío Coño Qué parrima, pues no lo he hecho Grande la Junko Carrileando Eso es Sí, sí Sobre todo Carrileando Reparaciones aquí Y eso Ahí Claro Claro, porque aunque tú le pegues Yo tengo lagro, ¿sabes? Está súper guapo eso, ¿eh? La habilidad esa, tío Tú le pegas y yo agregó Sí Espérate Un momento Espérate Te tengo que dar un montón de mierda, ¿eh? Toma Esto me lo voy a tomar Espérate La preocupación me consume Una cosa es movilizar un ejército Y otra distinta Trasladar pueblos enteros Por vaya ascoa Y sin embargo Soy la reina De desechos de luz Y mi reino depende de mí Firme No, perdón Y mi reino depende de mi firme liderazgo Debemos partir Hacia otras tierras Tengo la mochila llena Buscar puestos férfiles Hallar seguridad Mañana Daré orden de evacuar Y formar una caravana A la fortaleza larga Temo que mi voz Me traicione Temblorosa Seguiré adelante Por madre Estoy estudiando lo que ya tienes Estoy estudiando lo que ya tienes Y no lo he acabado de leer No sé Estás motivada leyendo Termina de leerlo No, no Lo digo por el chato Es que en verdad Acaba bien así Por madre Sabes Tengo que hacerlo Nos dirigiremos a una tierra De lechos y musgo Vegetación exuberante Horizontes Esmeralda Y sin embargo Solo veo oscuridad Mi hermano Borgo ¿Tendrá la misma idea? No soportaré Verlo después de lo que De lo que le hizo A Gormander Éramos niños Mis pesadillas Aún están teñidas De escarlata Oigo su voz Y es desagradable A cambiar Debo descansar Me espera un gran día El queso de X-MR-X Regala 10 Los cánceres No se escuchan En el stream No había terminado El que dice El que no se escucha Sí que se escuchan ¿Ustedes no lo escuchan? Yo sí, ¿eh? Sí, pero eso no es culpa mía Eso es culpa de La mierda esta Del programa Yo sí lo escucho Este parkour Me está poniendo nervioso ¿No hay un gancho? Es que yo En plan Yo leo el texto ese ¿Sabes? Y claro Vosotros solo escucháis mi voz Pero yo estoy moviendo Los brazos Los ciclos ya saben Ya Ya Full friki Ya, pero Gracias por el canje No ¿Cómo se rinde, tío? Cero goma, ¿eh? Gracias por el canje, Ser, tío Me voy Me voy Me voy Me voy a casa No sé por qué no se escucha, hermano O sea, eso tiene que ser caída de la página ¿Qué hizo Charmander al hermano gordo? Pues, eh... ¿Qué hermano gordo? Eh... Pues parece ser que de niños Algo hizo Que vio todo escarlata Le incendió el pueblo O sea, no me voy a ver Vamos a reparar Aquí tenemos la chispita Aquí abajo debe haber Un... Voy a poner un altar aquí un momento, ¿eh, Junko? ¿Qué? Aquí tiene que haber algo Mira, ahí hay algo también No, no hay nada Yo no lo sé ¿Qué hay aquí? A su Ahora acuerdo Antiséptico Y antiséptico Se hacía Aquí Me falta una piedra Para hacerme un altar Y borrar Y borrar el otro ¿Qué le fuiste para la base? Sí, claro Sí, estaba full Eh... A ver A ver Un poquito ¿Esta es eterna o no? ¿Esta es eterna? ¿Este es de camomila? 10 Y más lápiz La La verdad Gente La ciudad esta Me agobia un poco, tío En el sentido De muchas casas Para saquear, tío Y como yo Los quiero tener todos saqueados Pues Me ha estresado un poquillo Porque a ver Me podría ir Y punto Pero no quiero Porque fijo Si nos quedan cosas atrás, tío Notas rojas O cositas así Que nos van mandando Hacer cositas Gracias por ir Follow, hermano Bienvenido, tío Espero todo bien ¿Qué hay aquí? Vale Por aquí Baje Que mira ¿Lo ves? Que te vuelve Loco A ver Quiero hacer otro Uno de estos A ver Quisor Quisor Se puede hacer Y faltará El ladrillo Vale Esto es lo de antes Esos bichos Sí o sí Hay que matarlo A distancia Porque es que no da Ni tiempo Hacerte para atrás Vale Pues ya estaría Entonces tenemos Una misión ahí arriba La cual ahora mismo No podemos pasar Entiendo, ¿no? Porque tenemos aquí El borde de la montaña A no ser que usemos El paso Pero vamos a intentar Hacer una cosa Que es Irnos para la base Voy a destruir Un momento Este hogar Extinguimos la llama Ya, pero el tema Es que si te alejas A Temis Después respawnea Todo Pues Jonka A mi la verdad Es que me mola bastante Yo creo que A la vista está Que llevamos un vicio Gordísimo La verdad es que Llevamos ya Varios días jugándolo Estamos en la parte Del desierto Y vamos Vamos enganchados Sinceramente Enganchado Enganchado A mi me mola bastante Ahora mismo Ya se irá viendo Te acabas de crear Una caja Diferente ¿Una caja? No ¿Una caja de almacenamiento? No ¿Por? Porque veo una ahí Como de hierro O algo rara Voy a por los lingotes ¿Dónde? Espérate Lingotes, lingotes, lingotes Vale ¿Es de ayer? Hola Que no puedo cambiar Las construcciones Tío A mi tú sabes Lo que me pasó ayer Cuando tú te fuiste Que yo no podía abrir Las cajas Tío Tuve que salir del juego Por completo Y volver a entrar Vale Esto es estaño ¿No? Si Y yo que saqué Hierro ¿Verdad? Vale Lingotes de hierro Entonces hablamos Con el herrero Vale Lino ¿Lino no tenemos? ¿Cómo no vamos a tener lino? ¿No se han hecho plantaciones? ¿Pero si había un huevo y parte del otro? No He gastado Pero como se ha estado O sea No entiendo O sea Si no está en la rueda Esa de hilos O ¿Sabes con tu fuiste admin De hace muchos años En un server El Valhalla? No Oh sí No me acuerdo hermano Yo estuve Administrando un server Hace muchísimo tiempo Que salía hasta los cojones En Ark Pero ni me acuerdo Como se llama Tío Pues no era mío En verdad Pero administrar un server Es lo peor que hay Sinceramente Acaba hasta el huevo Yo acabé de esquiciar Por eso A día de hoy Montamos servidores De todo Y jamás Administro Administrar servidores Tío Hay que estar preparado Loco Me acuerdo una vez Ni me acuerdo quién fue Tío Siempre que entraba Había un pibe Tío Que me decía Que se le bugueaba Los dinosaurios Loco Siempre que entraba Me decía Se me buguean los dinosaurios Y me trincó Un día de mala hostia Fui y le dije Mira, toma Y se lo borré todo Le dije Ya no se te buguean más Y me fui Del server Me tenía cansado Le borré todo Hermano Ya estaba ya En un punto de mira Qué pasó Está literal Le puse la mierda De borrárselo todo Y se lo borré Da mucho por saco Da mucho por saco Y yo me acuerdo Yo me acuerdo de eso Que estaba todo el día Hermano Que tengo esto No sé qué Y yo iba Pum Le sacaba el bicho Encima le tenía De sacar uno Con la administración Porque no sé O algo así era Porque no me acuerdo Cómo era Y sé que siempre Estaba con la misma historia Otro que Si se lo mataba En pasivo Y no sé qué Y yo decía Ay Yo qué hago Yo tío Digo Tomás por culo Me pierdo La línea El mando Al final Porque no me O sea No El Menú de construcción Como que lo tengo Bugueado Con el Entrado Pues entra y sale Es que también Me pasaba En la partida De Europa Pero has entrado Y has salido No Siempre pienso Por ahí ¿De dónde le pongo El pergamino Yunco? No sé No sé Si era yo Tío ¿Dónde están las runas? Que están también Las flechas Y eso Almacén Izquierda Cajón De abajo Para la derecha Vale Sí A ver Que tengo aquí Lo de las misiones Por colocar Yunco Te lo dejo En mitad de esto Y tú lo acotezcas Como tú quieras ¿Vale? Misión Completada Vale Mira Lo he dicho La tela Con lino Con cinco de lino Hacemos tela Listo Pues ya estaría Segundo gente Un momentito Por favor Se me escucha Aquí Espérate Estoy mute Estoy mute Segundo No No verdad Espérate Espérate Estoy escuchando A la nena Llorar Y todo Dame un segundo Arreglar esto Vale Esto lo quitamos Esto lo ponemos Aquí Vale Me muteo Lo ponemos Lo ponemos No sé cuántos miramos ahí ahora mismo en el juego Tres, ¿no? Hasta El normal, el que es más verdecito Y el desierto, tiene pinta Bueno, y si cuentas el velo como bioma sería un 4 Aunque el velo es diferente dependiendo de los biomas Claro, porque por ejemplo, el bioma de la nieve está De hecho, puedes llegar a pisar nieve Pero creo que no está activo en cuanto a zona, ¿sabes? En cuanto a algo me entes No, hombre, que se le va a ir toda la gente Ah, tío, es que la P que quiere subir, tío Quiere subirla, pobre A ver, perdona ¿Qué les iba a decir yo, tío? Que claro, si subo la P que me la lía aquí, hermano Tendría que estar sin cámara y todo Vale, ¿descargué? Sí, ¿no? Sí, descargué Pobrecilla, a ti me da una pena escucharla llorar Esto por aquí Esto lo vamos a meter aquí Y esto lo vamos a meter aquí, ¿vale? Entonces ahora vamos a meter un viaje rápido a esta zona Y vamos a visitar esto Hola, Mariela ¿Qué dice la niña más guapa de Argentina? Y futura dueña de un McDonald's Ya, el problema es que yo estoy aquí Y la niña no tiene supervisión y no puedo O sea, ojalá, tío Se me arranca el alma, tío Escuchándola llorando allí Papi, papi Eh, ¿dónde se ha pelajado? Ubicación encima, tócate los cojones Metió ahora abajo y es arriba Con el ácido que está a tope ¿No deberían? Que eso está rotísimo Yo supongo que eso lo arreglarán, ¿no? Lo del ácido Mataste al dragón con el ácido, ¿no, Junko? Sí De un golpe Eh, ¿dónde se hace el rastrillo, tío? No lo encuentro ¿En el inventario? ¿En la V? No O en el herrero Loquo, bloque, no Tronador, gancho Decorativo, comodidad, gestonado En el herrero hay rastrillo Pero es el rastrillo mejorado Segundo No Y en la mesa de trabajo Otro En la mesa de trabajo Ya estoy, perdona Que me están hablando también lo de la tienda Tío, lo de la tienda del ordenador Mira, nota roja Ves, tío, es que es una locura todo esto No me sale para hacer el rastro Pues Yuko, después lo miramos ¿Para qué lo quieres? Para plantarte aloe, por ejemplo Que estás diciendo que quieres las vendas Pero escúchame ¿Y para qué quieres rastrillo? Para planar la zona Pero ¿y por qué no lo pones provisional En cualquier lado y ya después lo hacemos Si no lo encuentras, tío, yo Porque realmente Incluso tú creo que tú lo plantas En el suelo, ¿no? ¿Verdad podría ser la tierra fertilizada, tío? Para que se haga más rápido, ¿no? Sí, sí Si la tierra fertilizada está Igual llevé aloe ahora para allá Para coger un rastrillo, de verdad Rastrillo, 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 rastrillo No sé, tío, yo lo vi por ahí O sea, en el herrero hay un rastrillo Pero es el mejorado Y no tiene otra pestaña, ¿sabes? No te entiendo ¿Y qué tiene que ver si es el mejorado? Pregúntale Es que hace falta el rastrillo para hacerlo Es que yo Hilo y rastrillo en algún lado, en verdad Pero no sé dónde ¿De dónde se hacía rastrillo, gente? Debería Depe dice que debería salir al lado De hecho, yo ayer hice uno En la partida de Europa Y estaba en la mesa Pero es que no lo tenemos Ahora miro Yo al menos a mí no me sale Pero hay un bug que no sale Por ejemplo, a mí no me sale Y ahí Europa sí Debería salir al lado del planador Ahora miro yo después ¿El planador no era en el carpintero? Sí, el mejorado Pero en la mesa Posible que no tenga la misión hecha Y por eso no sale Tengo otras misiones En verdad, hermano No, no Es un bug Tereteriano Dice que en su partida O sea Que a Europa le sale, por ejemplo Y a él no, ¿sabes? Ya a esta altura Ya es normal Que tenga ya Bastante historia hecha Que puede ser, ¿eh? Pero lo dudo Lo dudo porque Precisamente Una de las cosas Que más he hecho Es las misiones principales Lo más que me Me he encabronado Vamos Pasaje ¿Y por dónde se pasa? ¿Se puede saber? ¿Por aquí? No Por aquí tampoco Por aquí Arriba Vale Uf Joder con las Quitas, tío De verdad Que pereza de bicho Loco Ah, por aquí Vale Hierro Esto es hierro, ¿no? Oye Uy Es un bug Cien por cien A todo Cristian le pasó Y no le salía También Entiendo que Simplemente Entrando y saliendo Yo lo solucionaría Yo Entiendo Esto es la piedra azul Esta, ¿no? No me acuerdo ¿Cómo se llama ahora? Sí Lápiz 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 El rastrillo Se fabrica En la mesa de trabajo Y luego En el herrero Se mejora Sí, Feli Pero que no No sale A ella no le sale Que eso Tiene que ser Por un bug Además Lo están confirmando Que es un bug Cien por cien Y ya te digo Que yo lo había visto Por eso lo dije En plan De inventario O algo así Vale Tenemos un altar Aquí Aquí estaría El obelisco Antiguo Aquello es piedra, ¿no? Vale Altar Vale, ahora venimos Vamos a quitar el otro Vamos a quitar este Que aquí arriba Es un coñazo Después subir otra vez Se bloquea Después de un almuerzo Que no recuerdo Sí, sí, sí Eso lo tengo que tener, gente Eso lo tengo que tener Eso es que no tiene bug Vale Extinguimos la llama Mapa Vale Vamos a hacer una cosa ¿Dónde decían que se hacía? En la del herrero Que no me sale Tengo que entrar Y salir seguro Yo lo he visto Cien por cien A verlo Lo ailo Vale Hay que pasar Para ahí ahora Vamos a tirarnos Aquí abajo Intentamos limpiar Esta zona Nos ponemos Esto para aumentarnos El daño Aunque dura menos Y Vale Esto lo vamos a poner aquí Y esto para aumentar Un poco Vale Resistencia al velo Descanso Esto también Vale Nos ponemos la venda En el 2 Y nos vamos a lanzar Aquí abajo Hermanos De una Vamos a quitar este velo O sea, este velo Está a raíz Vamos a lanzar Vamos a lanzar Vamos a lanzar Ni tirándome me libro de estas cabronas, tío. Todo pinta complicado aquí, eh. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 a ver tenemos que ir a por el cofre este de un cofre plateado ese es el que estoy buscando este es el que estoy buscando a ver este no me ha salido pero este no era tampoco uuuh esperate a ver ah que aparecen del nido pero no ha arreglado el nido claro pero no se del nido yo he visto aparecer escarabajos no bichos y bichos tambien el escarabajo me explota vale nada me voy a tener que volver a tirar busco un cofre dorado voy a ir para la parte de ahí voy a ir a la parte primero a ver debe haber un cofre dorado por una zona de esta quita coño coño se lo habia hecho bien chunquito no 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 el tuyo y el de todos esta rotisimo imaginate yo que voy a melee que no te das cuenta y no tienes en la cara por aqui por aqui nos fuimos pues nada no hay nos vamos eh no si esperate que tengo una misión aqui pero mira ya empezamos con estas misiones tío bloques de piedra que decía impermeables vale vamos a buscar bloques de piedra por aqui que en teoría esta deberia estar aqui en esta zona de arena no? que alguno habrá un tesoro por ahi que no estamos viendo aqui? a ver aqui aqui la piedra mira aqui tiene que ser este no? asi ahora bloque de pozo si te lo doy a ver toco 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 toma te doy esto y te doy esto para que se lo regales a giropa tia y me dio esto tambien que no se si te vale ay no me lo puedo creer no me dio nada segundo cubreme por fa sajón sajón que pasa? que hiciste? subimos subimos como se consigue el rastrillo en la mesa de carpinteria miguel bueno hueso fosilizado me estoy volviendo loco buscando mira aqui si te fijas en el mapa tienes estas costillas aqui lo ves? pues vas con un pico y lo picas y te da hueso y ese hueso fosilizado lo pones en el molino nada tio un saludo loco a ver creo pienso y debo ir a esta parte de aqui arriba a lo mejor no gente es que me sale una misión ahi pero te vamos a poner aqui la mesa un momento para reparar vale esto por aqui te fuiste? eh si me sigo haciendo artilla para que? porque quiero hacer otro horno para poder hacer estaño y otras cosas a la vez por despierta ahora estamos con el hierro y aun tengo pendiente hacer cosas de estaño y el estaño va muy lento a ver para alla de una no? despues miramos esta parte de aqui a ver aqui tambien tenemos otra eh tio y estabamos por ahi antes eh ya empezamos con lo de la raiz del velo y aqui abajo tenemos las principales y ah y ah ah y ah y ah Tiene pinta de que eso también es un array de velo. ¿Hiciste la misión rutina de la mañana? ¿A qué te refieres, Adi? No sé, yo voy a hacer todas las misiones, eh. Toda la mañana entro, o sea, todos los días entro, voy recogiendo todas las misiones y listo. Hola, el guardián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? No sé si te refieres a alguna diaria o algo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido! ¡Hey, Junko! ¿Me puedes hacer el pico y el hacha de hierro, por favor? ¡Wow! No he contado con esto de aquí. ¡Ay, no! Lo que hay ahí, tío. ¡Ey! ¡Ese dragón! ¡Es diferente, eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lo tengo encima! ¡No puede ser, tío! ¡Poder, Junko! ¡Me da a mí que lo haga tener que dejar eso y venir conmigo, eh! ¡Ya, descubrí el coño! ¿Esto qué? Un jefe, ¿no? ¿Puede ser? No, no ¿Qué me dará? Nada Qué tontería, tío Yo pensé que me iba a dar algo Yo todo motivado, ¿sabes? Ahora tengo aquí abajo al pesado este Que lanza las bolas Y este sí me va a reventar, amigo Mierda, encima requiere ganzúa Ven aquí, pesado A ver, ¿voy o no? Eh, sí Me vendría bien ahora mismo, la verdad No vale Por cierto, no me es por el arco, ¿eh? ¿Estoy donde estoy? Eh, antes de venir, Junko trae metal, porfa, para hacer... eh, ganzúa. Ya estoy aquí. Vale, por teleport, porfa. Pero si, vuelvo porque es que tampoco te echo el pico. ¿Qué me tienes ahí? ¡De arriba para abajo! ¡De arriba para abajo, Sajón! ¡Así no se puede! Es aquí cuando voy a poner el sonido de víctima, ¿no? Yo solo he dado me lo he fito y se la tengo para arriba, ojo la cabrona. A ver. ¿Metal para ganzúa? Es que siempre lo pongo ahí, tía, sin darme cuenta. Con la descarga. No te puedo hacer el... te puedo hacer el pico de hielo. Vale. A ver. Voy a hacer dos. Y los otros los dejo para la partida ahí. ¿Y los otros qué? Lo de bronce, lo de bronce. ¿Que lo dejas para aquí? Tranquilo. Para la partida de giropa, dijiste. Ah, vale, los picos. ¿Alguna mina de bronce? No, el bronce no es mina como tal, hermano. Bueno, el bronce tienes que juntarlo con el estaño y con el cobre en el horno de fundición. Y ahí haces el bronce, loco. Y, eh... Hostia, Demi, no te lo había pillado, eh. Es como esto me habías dicho. Chatarra para ganzúa. Sí, guardián. Bueno, traigo ganzúas directamente, que hay cinco aquí. Pico de hierro. El gacha no puedo, pero se está haciendo el lino y luego se podrá hacer. Mira a ver si puede hacer el hacha de hierro. ¿Que te falta para el hacha de hierro? Eh... Si quieres te saco el clip de hace cinco en plan de lo que acabo de decir hace dos segundos. Te oí de dos picos, te oí de dos picos y que te ibas a llevar el de bronce. Pero no te entendí nada más. Eh... Hace falta lino que se está haciendo. Vale. Y luego te hago el hacha. Vale. Vale. Vaya, vaya. Se cambian los termos. Eh... Yo no estaba atendiendo. Bueno. Eh... 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 Es que estás... Es que estás... Es que estás... Es que estás muy bien. Hay una torre, eh. Te estás viendo la torre. Estoy abajo, eh. Me he tirado. Tírate con parapente. Estoy bien. Right, no. ¿No? ¿Y estáis? Esto es nuevo, ¿no? ¿Es arena? ¿Listo? Esto no viene a ningún lado, entiendo. ¿No? ¿No? Ok. Me he muerto. Te estoy buscando en el mapa, no te veo. ¿Estás muerto? ¿En serio? Sí, sí me he muerto. ¿Y cómo has muerto? Busco usos. Me he muerto. ¡Hostia! Por eso muerto. Que venga, Junko. ¿Qué pasa, Romen? ¿Qué va? Y lo que nos queda, todavía nos queda ratillo, Romen. Todavía nos queda esta parte de aquí. Esta de arriba está toda en obras, vamos a decirlo así. Y en principio esta parte de aquí seguro. Esta no sé, sinceramente. Porque aquí no hemos visto todavía ninguna misión. Pero esta parte de aquí nos queda todavía seguro. Pero nada, yo creo que ya para esta zona... A ver, ahora porque vamos bastante tranquilos, la verdad. Pero para esta zona yo diría que uno o dos días más lo hacemos. Pero voy con la Tóxica Suprema, Romen. Segundo. Pero voy con la Tóxica Suprema, Romen. Segundo. Ya está bien. Aquí estoy esperando a Junko, Romen. No sé, si yo estoy abajo. Hay un puente gigante que no puedo llegar. Junko, ¿tú escuchaste que te dije que te tiraras de arriba? Que puedes tirarte. Sí, y me he tirado y estoy abajo del todo, Sajón. No, 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 no... No, no te Heeelltame. No, Theno. у! ¡Va greenhouse! No! 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 No, no lo hago para la takenadol. huuuuuGH! ingresa bigas o ¿Estás tepeado? ¿Por qué se me va para allá? ¿Lo ves? Siempre se me va para la izquierda Vale, no, por ahí no te... De ahí no te tires Baja, baja, baja Vuelve al velo Estoy volando Pero podías haber bajado al velo O sea, al elixir, perdón Que por ahí no es Pero no estás después del puente Sí, pero vete por arriba, Junco Y te tiras hacia abajo Mira el mapa, fíjate el dibujo Pasas por arriba y te tiras hacia mí Y esa zona no la tengo ni explorada Es que no me he enterado A ver Vito Hola, sesconte Mira cuando puedas, please Vito, no me llegan las notificaciones Cuando puedas lo miro, ¿vale? La de Instagram no me llega, tío La verdad que Instagram es la red social Que ahora mismo menos uso, ¿eh? Con diferencia, loco Pues nosotros, Romen, tenemos pendiente un wipe Con la gente de la comunidad, ¿eh? Que eso sí que te mola, ¿eh? A pillar todo... Todo el rato ¿Te suena a Última Informática? Sí, sí, claro, claro Me suena ¿Por qué, Vito? ¿Tú quién eres? Ya puedes saber Que, hermano, me cuesta Es Vito, ¿no? Me cuesta un montón, tío Porque tienes nombre azul, loco ¡Rust! Sí, tío Vamos a hacer un wipe seguro Ya lo hablaré con ellos Primero vamos a ver esto Y ya El que le hizo el pesado a Chocas Sí, hombre, claro ¿Cómo? Pero digo por lo de Última Para saber lo que te digo Camina O sea, hay tres ganchos Y no me ha dado para el tercero ¿Han muerto? No ¿Te imaginas el pibe ese del PC del Chocas? Pero Te lo digo por lo... A ver Porque Dani acaba de hablar justo ahora mismo conmigo Vito Me comentó algo No sé si es respecto a eso Es lo que no sé Por eso te comento Es lo que no sé No sé si sabes de lo que te estoy hablando Después lo miro Después lo miro Pero ya te digo Es que no me llegan ni las notificaciones, tío Es que no sé qué coño le pasa al Insta Eran, loco Vale Antes me habló Dani Y me comentó algo Pero Después lo hablamos Porque claro Como no me enteré muy bien Hostia No me enteré muy bien Pero sí Si es lo que yo creo Espérate a ver Es que no sé, tío No sé cómo A ver, Instagram A ver Instagram Eh... Vale En general Mmm... Sol Vale Vale, vale, vale Aquí, aquí en solicitud Mira Y me había hablado antes De hecho Ahí está Mi ordenador Ahora Eh... Es una solicitud Vale Es que yo Instagram No me entero, loco Te lo digo de verdad ¿Ya me diste el metal? ¿Tionco? Después hablamos Después hablamos, tío Después Oh Nice A ver si es lo que Yo creo Segundo ¿Qué pasó ahí con el móvil, hermano? Joder Poyunco, perdón Eh... Bajamos Está por aquí, creo Este sí Oh, qué buena ¿Qué me traiste? ¿Ya la canzúa hecha O me traiste la chatarra? No, la canzúa Vale Hacha 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 47 de daño Pero esto será de dos manos, ¿no? Ahí no me lo puedo creer A ver Daño cortante 47 de daño, amigo No sé Me la voy a mirar aquí Después que la miro Creo yo que no Porque yo corro Esto me marco Ah, vale, vale, vale Vale, vale Vito Es que yo tengo ahí mi Mi dos equipos, realmente Y pensé que era relacionado a eso Vale, vale, vale Hablamos después entonces, tío Esto está tosaqueado, Junko Si quieres Eh... Y sea para lo que sea Gracias, tío Por acordarte de mí Es que ya te digo Ya vi también que me hablas Pero es que me pasa un montón Un montón de gente Me dice Te escribí por Instagram Pero no me llega, tío O sea Debería llegar un mensaje, ¿no? Cuando te escriben Pero no me entero, loco Te lo digo de verdad Solo me llega La gente que sigo Eso sí Tenemos un problema, ¿no? Eh, Junko ¿Tú antes cuando caíste en el agujero este ¿Qué hiciste? ¿Junko? Perdón, ya estaba mucho Un agujero para arriba Ahí ¿Cómo que un agujero para arriba? Cogí el pico Una pared Y empecé a escargar para arriba En serio Bueno, si no, no habría llegado ¿Te has tirado o te has caído? Me he caído Porque es que no me da Para los tres ganchos Lo mismo que me ha pasado Antes de De ida Hombre, si te sigo hace tiempo Pues Pues guay Yo hablé Puede que yo haya hablado contigo Eh Porque yo hubo un momento Que llamé a A última Y hablé con alguien Que conocía No sé si fue contigo O sea, que conocía Que seguiré a mi canal Quiero decir Que ya lo seguía hace tiempo Y eso Que me reconoció Insta Lo conté como anécdota Por eso ¡Ay! Perdón Hola Zepi Saludos hermano Esto Nada Vega Tío Nada hermano Cualquier cosa Tu pregunta Que si te puedo echar un cable Te lo echo Yona Muy buena Se te ha desactivado Las notificaciones de Insta No lo sé tío Pero de verdad Que me pasa un montón Y me pasa una barbaridad De gente que me dice Oye mira que te escribí por ahí Y tal Y no me llega nunca tío Me ha matado Ojo ¿Ha muerto? ¿Arriba o abajo? Abajo Vale ¿Llevas algo encima? Sí No Pero da igual ya No, no, no Voy, voy, voy No, no, ya está Es que en verdad Te quedas arriba ¿Eh? Junco Eso sí mueres Desde arriba No Te quedas donde La última vez que te tiraste O respawn Lo peor es que tampoco me puedo te pegar Desde aquí ¿Pero moriste o no? Si dice que no te puedes tepear O sea, sí He muerto Sí ¿Cómo te has levantado? Si te estoy viendo moverse He generado a reaparecer Espera, te me voy a tirar de arriba Voy contigo Pongo aquí la piedra Y voy contigo Si quieres ¿Y aquí por qué no puedo tepearme Si estoy en la bola, tío? Porque En verdad Todavía estás envuelta de niebla Sí, pero en la bola Debería Al DayZ, hermano La verdad es que Te van a te darle también Pero DayZ Así que es cierto Que antes no Pero ahora sí Lo juego Lo juego con gente, tío El stream El stream Night Pintión DayZ Es muy Muy Constante, loco Estoy buscando, eh Para hacer un altar Y tirarme contigo Espérate A ver si veo piedra aquí Pero no veo Te disculpas Ahí está Voy a base, Sajón ¿Saliste? Sí Voy a ver Si me tengo que hacer la comida O qué Porque es un poco tarde Vale Sí, yo también tuve un hambre Que te castee Me bró hasta la cabeza No 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 me lo puedo creer A ver Peleen aquí Uy Estoy muertísimo Bien Uyuyuyuy Pero A ver si debería confiar Un poquito más en mí La verdad Coño O no Vale Hola, Gaspar Muy buena, señor ¿Qué tal? A ver Vale Vale Siete A ver ¿Te hago algo? Una mierda Qué guapo Posta, eh, tío Equípate una varita Una varita de rayos Y te va bien Con los dragones Tengo, Miguel Tengo el arco No, no, no La varita no me compensa Hermano Tengo el arco, tío Voy a ver Que vi por aquí Una mesa de reparación Eh, vale Vamos a traer Chihuahua Primero Uh, como solo parado Las flechas Eh, campeón Dudó, eh El personaje Ahí Te vi Hay aquí Una mesa de reparación Me parece Debe haber alguna Vale Oye, nunca lancé esta Espérate Tenemos esta Por aquí Hace daño Vale Pues Yo juraría Que había visto Para reparar, eh Aquí arriba A lo mejor No Donde lo vi Hermano Ustedes no vieron Para reparar aquí ¿Cómo es eso? Eh, Vito Va ¿Sabes qué pasa? Que este PC No es el mío Vito O sea, no es el mío Me refiero Es mío Pero no es el que yo estoy usando El otro Lo tengo Porque conozco Bueno Eh, Giropa Que está por aquí Que es moderador del canal Es informático Tiene su tienda Y todo rollo Eh, siempre me ha hecho un cable Con todo el tema Y me ha ayudado un montón A optimizar todo rollo El tema Es que precisamente hoy Llevamos a la tienda A última El equipo que yo tengo Que es el último que me compré Que, a ver Está por aquí A ver qué te parece No sé si lo has visto Eh, y me dio problema Con la RAM, tío A priori es con la RAM Porque le hicimos un testeo La verificación esta que se hace De RAM ¿Sabes? El checker Pues En el primer módulo No hubo problema Y en el segundo En cuanto Iba por el 72-75% Metí un reinicio Y se fue Pantallazo azul Luego Eh, sin ese módulo Funcionaba Pero ya después Empezó a meterme Pantallazo azul Es que me daba error De driver De no sé qué Y ya dije Mira, tío No voy a tocar nada más Ya se la Se las apañan ellos Que se defienden mucho mejor Y ya está Y lo mandamos a la tienda Todo esto, por supuesto Hablando con Con el de la tienda No lo veo por aquí, tío No sé si Alguien me puede pasar El equipo, gente El ordenador que tengo Lo estoy buscando aquí Lo de las fotos Y no lo veo No puede estar muy lejos En verdad De donde estoy mirando A ver A ver, estoy mirando En esto, tío Aquí, aquí Este es el mío, tío Este es mi equipo Don Macorre, guapetón Este es el mío Y creemos Que uno de los problemas En la La Rampero Como también ya estaba Todo desarmado Mira, el Quiero decir Que de los pantallazos azules Los programas Me dejaron de funcionar Correctamente Tenía que reinstalarlo El Discord me dejó de funcionar El Chrome me dejó de funcionar Todo eso Lo arreglé Y después, por ejemplo El juego este que estoy jugando También me estaba ya dando error Digo, buah, qué va, tío Digo, ya Habrá que formatearlo Y que lo formateen Y que hagan lo que tengan que hacer ellos O lo que sea Porque de los pantallazos azules Tío Me está dando por saco Gracias, MR Qué guapo tú Pues Domagore Te estaba comentando Mira aquí, tío ¿Lo ves? Sí, lo había visto, hermano Que ya miraremos el jueguito ese Que me comentaste No lo había visto Ya lo miraremos, hermano Yo no lo he visto, eh Yo pensaba que era Otro que yo decía Pero no Es que hay un montón de juegos, tío Que es lo que yo estaba comentando Que tú lo sabes Que tú llevas un montón de tiempo por aquí De hecho ¿Cuánto llevas tú ya por aquí, Domagore? ¿Tú llevas por este canal? ¿Cuánto llevas? Que no lo puedo ver ahora Ya sabes cómo funciona Y cómo ha funcionado siempre El canal de YouTube Vamos subiendo juegos Que están en early Lo vamos probando Y testeando A ver qué tal Y ya está Pues Eso hace tiempo No lo puedo hacer, tío Porque estoy a otras cosas Y no puedo Y ese se me había escapado, la verdad Si te fallan cosas instaladas Siempre que intentes usarla Suena más problema con el disco duro Que problema de RAM No, no, no Yo no tenía ningún problema con nada López Con ningún programa Ninguno O sea, ni Sony Vega Ni Chrome Ni juego Ni nada Me estaba dando problema Nada Pero Cuando yo empecé A instalar programas Me iba todo bien Perfecto Y en un momento dado Que fui a abrir un juego Me dio un error de Memoria Decía no sé qué Memoria RAM Y dije Coño Lo que hice fue Irme al juego Verificar archivo Y Reinstalarlo Porque después me volví a dar otra vez Después de verificar Lo que hice fue Reinstalarlo Lo desinstalé Reinicie Y lo volví a instalar Vale Pues después Lo voy a volver a abrir otra vez Y me hace Pum Pantallazo azul Y me saltó un mensaje De no sé qué De memoria Pues Así todo rato Luego Fui a intentar Renderizar En el Vegas Y lo mismo Pantallazo azul Cada vez que intentaba renderizar Pantallazo azul Todo rato así Y a medida que Empecé a tener Pantallazo azul Me dejaron de funcionar Los programas Que en el momento Del pantallazo azul Los tenía abiertos Tío no No pude Miguel No sé qué le pasa Y ese era el problema Que tuve Entonces no entiendo Por qué Las memorias son en falla No es algo que sorprenda Vamos Yo de hecho El tema de las memorias Yo he tenido un montón De problemas con ello O sea No en estos PCs Pero sí En otros Que he tenido yo Como bien dicen No me sorprendía Tampoco Yo pensaba más Tío Que era un problema De Windows Tío El Windows 11 Que la verdad Es que no me entendía Con él Te poné En punto Es monótono Loteo las misiones Pero dale Que puede pintar bien Don Macore Da igual Lo podemos testear Lo podemos mirar Y aunque No lo estemos jugando En plan como este Pero lo testeamos Y como siempre Hacemos lo típico del canal Lo testeamos Lo vemos Y ya vamos viendo Cómo va evolucionando Más adelante Pero eso Y el disco duro No creo que me haya Dado problema A ver gente Que el equipo es nuevo El equipo lleva conmigo Yo creo que no llega Ni a los dos meses Y yo Otra cosa no Pero Los ordenadores Los cuido Bastante Créeme Pero bastante Si Algo de eso Me dijeron Porque Yo Es más Yo le dije A este hombre Tío Mira a ver si Puede Volver Al Windows 10 Y me dijo Es que si hago eso Que lo puedo hacer Si tú quieres Me dijo Pero si hago eso A lo mejor No le vas a sacar Máximo rendimiento A tu equipo Y tal Y ya pues nada Digo pues mira Me da igual Digo me da igual La verdad Pero si que verdad Con los pantallas azules Me desquicié Me desquicié Me destartaló Todo loco Porque eran muy constantes No es que fueran De vez en cuando Eran muy constantes Eran una atrás del otro Una atrás del otro Una atrás del otro Con un montón de errores Tío Que me estaba tirando Todo el rato Y yo decía Joder Inclusive Encender el ordenador Pantallas azules Todo el rato así Todo el rato así Encender el ordenador Pantallas azules Pantallas azules Y no sé Y ya se lo dejé Y Y que lo vayan mirando Que lo vayan testeando Ya está Lobo loco Guapetón Gracias Gracias por recomendarlo Don Macorre Tío el juego Ya lo Te digo Ya lo miraré después No No te preocupes Y estos días le damos Porque ahora ya Por ejemplo Es lo que estaba comentando Yo ahora voy un poco Más lento Con las misiones Y todo Porque Ya esta zona Se nota un poco más ¿Sabes? Ya un poquito más Cuesta arriba Pero Yo no sé Si ya esta parte De aquí Gente se puede Bloquear O sea Y lo pregunto O sea No me van a hacer Spoiler Pero simplemente Por hacerme una idea De lo que más o menos Me queda de juego ¿Ustedes han desbloqueado Misiones por la parte izquierda O solo son por la parte derecha? En mi opinión Por lo que cuentas Puede ser un par de cosas Que te fallan En alguna memoria Que no esté bien configurado En la BIOS Eso me lo explicaron Lo de la tienda Se miró Y se dejó bien Mismo Que no están No lo sé Yo sé Que yo con esta gente No tengo problema A donde llevo el PC Siempre que se lo llevo Siempre me buscan la solución Y siempre me lo dejan operativo Pero es lo que te digo O sea que al final El ordenador también Tiene garantía Hermano Que no Que es nuevo O sea que el ordenador Es nuevo Que eso está fallando Por alguna tontería Seguro Pero yo con ellos No tengo problema Yo se los llevo Y a ellos que lo miren Con calma Que mejor que ellos Nadie va a saber Que son informáticos Y listo Yo gracias a Dios Tengo donde Donde estar streameando Y todo Que es este por ejemplo Que si me llega a pillar Lo estaba hablando Con Giropa Digo tío Si me llega a cuadrar Como me ha cuadrado Otras veces Que me da algún problema Y no tengo el ordenador Para seguir streameando Lo que sea Me da algo tío Pero esta vez No tengo problema Tengo todo Así que chill Lo mejor señores Ir a la tienda física Es lo mejor tío Es que te ahorras de problema Es que es para eso tío Ellos están para eso hermano Yo se los llevo Y ya está Obviamente Obviamente Si puedo evitar ir Lo voy a evitar Porque yo soy de un pueblo De Gran Canaria Que está a tomar por saco Y de allí Bueno a tomar por saco Una hora de camino Pero ir allí Ya es Joder el día No poder streamear O lo que sea Entonces Si lo puedo evitar Lo evito Hoy mismo por ejemplo Porque iba mi pareja Para allá Y lo llevo Pues yo tengo El ordenador de esta Ayer por la tarde Lo tengo ahí Puesto sin usar Pero lo mejor es eso Llevarlo a la tienda Y no estar que Es que creo Es que creo Es que creo Lo llevas y ya está Y te quitas de problema Viviendo los orcos Perdona Perdona Cabrón Que orco Ni que nada Y se ve cremido Hostia Esto si que es un orco Amigo Me lo que hago a explicar Por cierto Dame piedra ¿Tú me das piedra? Ahora voy a hacer una cosa Me voy para allá un momento Y voy a poner aquí un altar Uy Me falta piedra No me lo puedo creer Menuda hostia Me acabo de pegar Lo será cabezón El pájaro este Claro Vos lo compraste armado Yo suelo armarme lo que compras Claro Es que yo por eso lo hago Tío Yo lo hago por eso Hola Nora Yo lo hago por eso Yo literal Yo armo el equipo O sea yo armo el equipo Yo pido el equipo Digo lo que quiero Ellos me lo cuentan por pieza En plan Mira Como esta vez por ejemplo Vale Yo llegué a la tienda Y ellos me conocen Ellos saben lo que hay Saben lo que hago Yo llegué a la tienda Y les dije Mira Necesito esto Vale Y ellos A raíz de lo que yo hago Y todo Pues me dicen Pues mira Esto 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 Y esto Sabes Y ellos me van montando Lo que ellos creen Por supuesto Que es mejor Para Para todo Y así Cuando yo tengo un problema Yo no me vuelvo loco Voy Llevo el equipo Y estoy tranquilo Y ya está Y ellos se encargan De hacer lo que tengan que hacer Ni más ni menos Esa sería la mejor manera Para mí Claro Porque después encima Como te digo Yo en un pueblo Que está tomado por saco Si se me falla una pieza O lo que sea Ya te voy a llamarla Me tardo un montón en venir Y todo esto La última vez que montó un pesado Era un petio ¿A qué tiente lo llevaste Aquí en Santa Cruz? No, no Yo lo tengo en O sea El mío se llevó ahí Pero a Las Palmas El mío lo tengo en Las Palmas El mío está en Las Palmas Hermano ¿Me hacías tú de Tenerife? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Tío en Las Palmas ¡Epa! ¡Epa! Que hermano A uno me dispara bombas. A uno volando. A ver, ven aquí. Mierda, me quedé corto. Claro, claro. Yo se lo llevo a Yoyi, tío. Yo se lo llevo a La Falma. Por eso te dije antes lo de Dani. No sé si sabes de quién te hablo. Y pensé que era por eso. Por lo que me ibas a decir. Porque, bueno, que ya hablaremos. Pues yo tengo una gráfica ahí. Eso sí. Yo sí doy una gráfica en Tenerife, hermano. Una 3080. Que estaba en garantía también. Vale, me llevo la mesa. Vamos a pillar piedra, tranquilo, ahora aquí. Y ahora nos preparamos el otro altar. Loco, estoy muerto de hambre, tío. Pero muerto de hambre. Ya, bueno, estoy comiendo, pero estoy por aquí. Vale. ¿Qué comes? Macarrones. Con... Casi... Cuesos secas. Pachichas. Y... No lo vamos a ir. Joder. Me tiene amargado el pájaro este, tío. La verdad. Me ha surgido una duda. Ah, digo, ¿cuál de ellas? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Te llamas ajo? ¿Estás bien, Yonko? No sé. No lo sé. Hermano, y que conste que yo no cobro por tenerla aquí, ¿eh? O sea, no vayan a pensar que me dan una paguita por tenerla entretenida. No, no, no. Ella es así. O sea, ella está aquí porque la queremos, ¿vale? Pero a mí no me dan paga ni nada de eso, ¿eh? No vayan a pensar ustedes que me están dando una paguita, ¿eh? Para tenerla aquí entretenida. Y que no salga de la casa, ¿sabes? No, 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 no. No sé, es un secreto o algo. Claro, yo nunca he dicho eso, Yonko, pero si es que lo hemos hablado. Ah, vale, vale. Que no lo sacas. No, no, no. Que no, dice. Escucha, Mike. Que no, no lo hemos hablado, dice. Si yo nunca hablo nada de mi nombre ni nada. O sea, para mí... No, no, no lo sé, no lo sé. Por eso, porque me cuenten las surgidas a dudas y digo, ¿qué? Ahora que no pienso, ¿sabes? Y lo peor es que os prometo que sabe cómo... Porque ya se lo he dicho, ¿eh? Lo prometo. Porque precisamente eso no lo sabe mucha gente. Porque para mí me gusta mantener el tema separado, ¿no? Pero que lo sepan, que aquí hay un montón de gente que lo sabe, ¿sabes? Pero bueno, que es así. Y lo peor es que lo sabe y lo prometo, ¿eh? Me acuerdo perfectamente cuando estuvimos hablando en el Discord sobre un tema y tal. Y es más, yo le comenté todo. Es más, le dije hasta el nombre de mi pareja, tío. Imagínate. Pero, ah, que el nombre de tu pareja no es el que dices siempre. Señores, voy a buscar algo que no tenía ni puta idea de esas jones. O sea, te lo digo en serio. En fin. No sé, yo no sabía nada. No sé, yo no sé. Una said. Hola. Hola. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ahí estabas tú, a mí no me... Un cuejo, ¿no? Exacto. Tú estabas ahí, a saber... Hermano... Tiene una pedra... Que para sacar eso va a estar jodido. Creo que hay una filtración... Alguna mentosía, quizás. Ahora mismo, de verdad, me ha desubicado, pero por completo. Bueno, tampoco... Bueno, tampoco... O sea, no sé. Eso no ha sido una pregunta, tampoco. Pero, Junco, no es la pregunta. A mí la pregunta me da igual. O sea, que es un tema que... Hemos hablado. O sea, te prometo... Te prometo... Es que me acuerdo, porque yo precisamente de estos temas no hablo con todo el mundo. Pero no sé, no me acuerdo. Pero para nada, eh. O sea... Dios mío de mi alma, tío. Mira, a ver si vamos al ayuntamiento tuyo un día de la semana que viene. ¿Para qué? Para que me den una paga por tenerte aquí. Estoy perdiendo dinero contigo. No sé, al menos que me lo den a mí el dinero. Sí, claro, sí. Pido otra para mí, tío. Va a un mal, tío. Es que os lo prometo, eh. Os lo prometo, eh. Que lo he hablado, eh. Es que yo eso no lo hablo con todo el mundo. Por eso sé que lo he hablado. ¿Para qué haces me pido el escudo este aquí, Sahun? Yo qué sé. Qué bien de sorpresa. Qué bastón. El micelio. ¿Por qué? ¿Por qué me odias, Sahun? Joder, ponle el piscimismo. Vale, esto lo ponemos para allá y esto para allá. Y la carne esta me la llevo yo, que es tal que me viene bien a mí. Vale, esto se va a quedar por lo pronto aquí. El pico este. Para tu partida. Esto aquí. Vamos a regalar ahí un con... Lo de la part... Bueno, un poco. Y listo. Ojalá habrá en este juego con mod. Uh, para eso yo creo que queda demasiado, sinceramente. Gente, me estoy metiendo entre pecho y espalda. Una ropa vieja. Buenísima. Necesitaba retomar fuerza, tío. No. 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 no 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 hola serapas que tal puro pv amigo si señor puro pv cooperativo hasta 16 jugadores en teoría y early access aún le falta mucho desarrollo pero bastante entretenido tío sinceramente antes pregunté que no sé si me contestaron porque de verdad es que necesitaba comer tío me estaba oliendo hasta la cabeza si saben si esta zona de aquí todavía tiene la la o sea están habilitadas las misiones y perdona si me escribieron porque en serio me estaban parando por eso fui a buscar la comida velo rojo aquí no 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 ... de hecho yo me ini ¿un nunc perro me lo quería cambiar hasta... no hace nada y quería tener algo relaciona a mi nombre real me quería quitarlo y no lo hice porque creo que eso me perjudicaría un montón y no y 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 para quien ni nada arriba las paredes tampoco al lado de abajo simplemente supongo que es porque si nos caemos, no? ojo Ok, vale Pues perfecto Nos queda hasta tan bien Esto que será, raíz del velo Entonces voy a por más estaño porque no acabo nunca ¿De qué? Yo voy a por más estaño porque no acabo nunca Yo he hecho tres viajes de estaño Y solo tengo cuatro barras ¿Para qué tanto estaño, loca? Necesito diez barras de estaño Para hacerme un hechizo eterno de estos No, 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 no ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pero loco! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me hechizo P canter ¡Yis!! ¡No, no! ¡Pero nada, no! ¡Wow! ¡Yunko! ¡Ehh! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Como no lo es el sol! ¡Como el invierno y el frío! ¡Para ver! Esto es lo que vienen a ser un juego de la mierda, eh. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me estás encerrado! ¡Jajaja! 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 Un poco se habla de la habilidad de meterme aquí, eh. ¡Jajaja! 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 Estoy bajando en picado Furia lo estaba pensando, te lo prometo Quítame la de arriba si puede Has pasado la opción de salir a poner a poner un poco debajo Si Como dice Pumpe, la habilidad de Junko al rescate está en culo Pumpe, la habilidad de Junko al rescate está en culo ¡Maldita! ¡Suscríbete! 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 ¡Coño! Me has matado ¿Cómo que te he matado si no hay fuego amigo? Me han matado No, no hay fuego amigo pero lo han liberado Avisa que vas a hacer eso Ah, ahora voy a decirte yo Lo voy a liberar cuando no sabía ni que lo iba a liberar Mira al topo Jajajaja Espérate Que no tengo venda Eh, donde vas tu saltarín Miren, porque vas a tener el doble salto activado tu A ver, necesito un critico a alguien A ti te puedo dar critico Para curarme, esto es Nada, me ha verlo parido, me ha verlo ¡Hostia! Que reaparezco mejor, ¿no? ¡No! Ya está hecho Joder, para que me preguntas Te veo con un pájaro Te veo con no sé qué Te veo con no sé qué Llego antes volando Que no tengo curas, tío ¡Vale! 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 Uah, chiquita odisea Vente para acá, ven No, 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 no Salte donde yo, donde yo no, eh Vale, ya, que había lava justo ahí Eso Mira, gente, estos huesos fosilizados Siempre paso por aquí, lo digo, porque siempre me preguntan Pues esto, por ejemplo Cementerio de excavación de fragmentos de huesos ¿Las potis no te la penden los NPC? Sí, sí, en verdad podríamos hasta ser Pero lo que pasa es que me he ido quedando sin cura al final Tú piensa que me los estoy soleando Dale por detrás Mierda Oh Coño ¿Pero eso para qué es? No sé No hay nada Dale duro, Yunco O sea, se ha ido a pelear con otra cosa Por la cara Vieron, sin yo agregar Ella pegó Y con el talento Me viene a mí Yo solo me cubro así un poquito Y ya está Ella lo revienta Aquí tenemos otra misión Justo Eh, ya hemos completado una así de seguida Varias, eh Me falta una sola misión para terminarlo ¿Sí, Sadie? ¿Ha visto? Después del tryhard soy yo, eh, cabrones Para que vean que he ido chill Todo el mundo No, no Que va esto rápido Que voy chill Si yo fuera rápido O fuera tryhard No tendría ningún problema en decirlo Pero yo voy chill, tío Yo voy haciendo todo super chill Y aparte, obviamente, hago lo de lo directo Ahí estaba ayer este hombre Que decía Que le estaba metiendo 12 horas diarias ¿Eras o no? ¿Este nido de dragón? Para ti y para mí Aquí sacaremos nuestras crías pequeñas Me voy Sí, la verdad es que Me he dado hasta grima yo mismo Espérate Nos tenemos que tirar Para allá Bueno, para tirarnos no, precisamente Pero bueno Esta ciudad ya la tenemos saqueada Me meto para acá Hago un derecha rasante Bueno, nada más sobresalto El resto todo raso Se cierra Aquí Aquí tiene que haber un desto de velo Y esqueleto Y así te tengo que seguir haciendo todo eso Junko, yo iba para un lado Y tú te has ido para el otro Porque había Solo digo que tú me decías Hay quiropa Mira, aquí había Aquí había una bola de respawn Espera, espera, espera Ven, ven, ven Que ya va su rollo Después dice Es que te pierdo Es que te pierdo Mira el mapa Mira, mira Ahí está Pero por qué se ha hecho un rasante Derecha No sé qué Yo eso no Ahí como que no se postiga Después dice No, es que hieropa Va un poquito más lejos Se paraba de mi culo Junko, quiere venir al bicho Pero que hay hierro aquí Pero que le den al hierro Junko Vamos al bicho primero Que me está pegando Que lo tenemos Ay, Dios mío de mía Gracias, Junko Está guapo, eh El bicho este La piel A ver, voy a poner el pie Uy Saldría una bonita armadura De esos dragones Aquí hay hierro también A ver, ¿qué hice aquí? Campamento, escabado Vale, espérate Ahí estaría Uh Ojo de madre Coño Con 10% Que me lo doy mejor Más de 10% Fuerza para cortar madera ¿Sabes qué? Me lo voy a poner Ahora vamos a esto Un momentinho ¿Cuántos serán Los puntos de habilidad máximos? Eh, no sé Porque recuerda ¿Dónde viste esto Lo de la bola, Junko? Ah, para allá Para atrás Eh, ahí, ¿no? Creo Aquí estuvimos ya, creo Sí, pero estaba Entrando Aquí ¿Tienes piedra? Eh No, pero ahora salgo Estaba por aquí, ¿no? Vale Ya la tengo Hasta aquí Hasta aquí Si me la ha pasado Para allá Vale, tengo que ir a por la raíz Ya esta ciudad La ha saqueado yo Ah, ratas, ratas Eso digo yo Cada vez que entro Al streaming de WhatsApp Y loco 15 minutos de tiempo Por el velo Ya, locura Y se puede ampliar Por talento ¿Tú tienes lo de los Cinco minutos más? Dos Oh, no Ah, vale Es que hay uno Que te da cinco minutos Es una locura Vale, Junkito Cuando pueda, mi niña Holy shit Mierda Esto es lo bueno, amigo Vale Una banshee de esas Vale, pero baja Quita Que estoy aquí Al lado tuyo Vale, pero baja Me voy a morir Mira, un escarabajo Explosivo y todo Madre mía O sea, si es que ha subido En fin Letra Sorta Locas Suatic No 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 Uff, quita el picho de los cojones Y todo esto es sin vendas, tío Oh, 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 oh Uff, Dios Estoy jodido, amigos Era de esperar, eh, la verdad Era de esperar, me lo ha jugado mucho ahí ¿Todo bien, Junko? Grande, Junko, grande Haberme avisado, cojones, que te estaba tirando Yunko Pero no puede ser, hermano, en serio ¿Tiene vendas? No Tengo curas Mortal A mí precisamente me encanta, tío Mentira, no tengo putas Ya no me quedan Vale, ¿puedes bajar conmigo? Eso es Cuidado Joder Dios Me puedes matar a la mosquita, por favor Acabo de llegar Eso es, gracias Uff, me metí con miedo Medio para que no te llegue a ti No, no, es que no Voy a ir poco a poco y voy a ir matando todo Porque es que si no es imposible Pero si estamos aquí con todo lo que hay que matar No, es que de camino hay cuatro más, Sajón Pero que de camino Tírate con el parapente, Junko Buah, me hereteo Tírate con el... Con la mierda esa He tirado cinco veces con el parapente, Sajón Me he muerto ya no sé cuántas veces Uy ¿Y quién estás peluando tú, entonces? ¿Eh? Estamos sin pociones, sí Te voy a ir a buscar Por eso estamos muriendo tanto Si no, no moriríamos tanto Ni vendas tengo, ¿no? No ¿No tienes ni una venda tú, Junko? No Mira, Junko, hace esto, hija Mira Que sí, que sí Te metes ahí en medio de todo Pues no sé Prefiero estar disparando desde arriba No, ya hemos matado otra vez Es que no puedo ni bloquearles Los de estos Tengo setas curativas al menos Eh, no Vamos a necesitarle darle crítico Ahí Para curarme un poco No 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 Vamos a necesitarle No 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 ¡Vamos a dar el show, ya te digo! Necesito recuperar un poco más Lo malo ahora es Vale, están los dos aquí, tío, otra vez Voy a por este, que este me da bastante por saco No puede ser Uff Listo Venga, ven a mí Ahora ya estoy curado Oh, casi curado Buah Buah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Viste, Junko! ¿Te fuiste? No, estoy matando aquí los nidos y cosas, porque no paraban de salir bichos. Pero que eso están en otro lado, Junko. En el centro no te tienen que salir nidos. O sea, si tú estás en esta parte... Había cuatro nidos en el centro. Donde estamos, había cuatro nidos. Claro, y eso es lo que había que reventar, pero si yo los estoy tanqueando no puedo reventar los nidos y a los tíos. O sea, es inevitable, vamos. O sea, lo puedo, podría intentarlo, pero es complicado cuando me están pegando de todos lados. Tú eres la caster, tú en verdad eres la que puede surrar este lejos a las cosas. Y ahora me da una porción, ¿sabes? Tienes chido que quiero probar. Tienes chido que quiero probar. Tienes chido. La te la doy, ya lo pide yo. Y me quedo fugeado. ¿Lo puede creer? Ahora. No puedo creer. No puedo creerlo. No, no, no. No, no, no. Me quedo en la peroción. Me faltaría este, tío Para llevar ese también parejito Vale, voy a hacer un momento aquí Y vamos a poner para reparar Están duros los bichos Eh, sí y no Aquí está Lo había escogido, te había visto Vale, entonces El tema de meternos Sin pote y sin cura es el problema Porque si no nos hubiese dado tanto Lo que pasa es que no tenemos nada de eso Ahora mismo, tío Vamos un momento a... Es verdad, gente, los de YouTube Dejar el like por ahí, eh Que no les cuesta nada Ahí me ayudan un montón, por supuesto Eh, a ver Que no, mirado Estoy reflejando Grande, tío Gente, no se olviden en dejar un like por ahí, eh Por YouTube, tío Que sea, de verdad, eh Se agradece un montón Ahí me ayudan una barbaridad, eh Eh, vale Vámonos un momento a la base Vamos a descargar Dormimos Y ahora venimos Alex, hostia, Alex Que dices, loco Bienvenido, hermano Espero que todo bien Muchas gracias, loco Mil, mil gracias Abrazo ¿Por qué está eso así roto ahí, Junko? ¿Qué hiciste ahí? Porque has pisado muy fuerte Vale, Junko ¿En serio? ¿Por qué está eso roto? Por una bomba 22, 35 ¿Eh? Por una bomba ¿En serio? Me has tirado una bomba en la casa Ah, madre de la paria Mira, una poti por aquí Que me la llevo Esta me la llevo Que esta también nos ayuda bastante La verdad Eh, esta también me la llevo Que es la que también uso Vale, los huevos y eso A ver ¿Qué da? ¿El plato de carne este? Más inteligencia Ojo Eh, vale Es una de carne Es una tortilla de setas O lo que sea Tortilla de setas Pero a ti te puedo hacer Eh A ver ¿Qué da? Una tostada Creo que es de carne O algo así Un Sándwich abierto Pero no que viene siendo Una tostada Vamos Eh, me he equivocado He mejorado el arco Que no hay Pero no pasa nada Porque te da todo 4 de fuerza Y 2 de constitución Durante 45 minutos Nice Luego tienes el burrito de carne Que da 5 de constitución 1 de inteligencia Tienes Una estrada de estreza ¿Qué prefieres? ¿Fuerza o constitución? Fuerza Pues este Te hago el Sándwich abierto Haz lo que tú quieras Vuelvo a preguntar Tanto para los de youtube Como para los de twitch Gente Por favor Los que están por aquí Que no les cuesta nada Tío Eh Pasar por el enlace Que les déjame Dejar un like Dejar un like Por ahí Apoyar el directo Que ya lo he repetido Varias veces Que en youtube Me refiero ¿Vale? Es que llevamos Eh Poco tiempo Abriendo por las mañanas Allí Y tenemos que ir Pillando gente Poco a poco Así que No les cuesta Echarme un cable Por ahí Tío Que la verdad Es que me ayudan Un montón ¿Eh? Simplemente pasar Dejar eso Y venir Hasta no tienen que hacer nada Y vuelven con la misma Me llevo la ganzúa Porque la ganzúa Es algo que en verdad Uso bastante Y el arma Las armas Estaban aquí ¿No? Esta es la armadura Y las armas Ahí Vale Perfecto Eh Pociones Tía A ver El alquimista El alquimista El alquimista Y eso no se puede arreglar Ahora Con lo de la bomba Eh Si Mira Que me falta Ah vale coño Me falta el laboratorio Loco Me falta el laboratorio Vale Templo del sol Vale Vuelvo a preguntar Lo que pregunté antes Que no sé Insisto Si me respondieron o no Y era el tema De Si Eh Saben ustedes Si las misiones De la izquierda Se desbloquean O solo serían Estas misiones Que estamos haciendo nosotros O hay más misiones Tengo esa curiosidad No es spoiler para mi Simplemente saber si tenemos Porque tened en cuenta Que el mapa De mitad para arriba Está pendiente De la actualización Y demás Entonces quiero saber La parte derecha Que es la zona del desierto Y la de la izquierda No verdad Son solo esta La del medio Y esta Son las únicas que tenemos O sea Yo completo ya estas misiones Y ya podría terminar Con el juego Entiendo Ahí no estaba Y me perdí el stream De construcción No 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 Yo no construí Tomate Construyó este hombre Esta mujer Perdón Eh Yunco A ver Pues nada Voy a tirarme a este Vamos a intentar hacer este Tenemos por aquí Unas cuantas principales Tenemos este de aquí también Pero tío Me raya este de aquí arriba Eso lo tengo que buscar Me voy a tener que tirar Lo voy a tener que buscar Pues tío Pues entonces me queda Este de aquí Este de aquí Que no lo veo tampoco Este no lo veo Pero bueno Ya Ya lo haré Supongo Ese no lo veo Me quedaría La raíz del velo De aquí Que no la vi La verdad Y mira que estuve por ahí Y nada Nos vamos a tirar aquí Nada Toma por saco Mierda La piedra La piedra La piedra Solo falta para descubrir Y hacer las misiones De la izquierda abajo Vale Uy De noche Voy a dormir Vale De la izquierda abajo De la derecha abajo Será Solo falta para descubrir Y hacer las misiones Izquierda abajo Ah vale Vale Pues si tío Entonces Entonces nos queda nada Lo que estoy diciendo Un par de directos más Y ya está Y eso que reitero Que estamos yendo Un poquito más lento De lo normal Las cosas como son A ver Anillo Vale Voy a por estaño Ahora sí Vale A ver si acabo ya Lo de los diez Están Para el mordisco de ácido eterno Tenemos todo lo que pasa Que necesito el laboratorio Esta nada Ahora no Ahora no Ahora han visto Ya Que plan Pues no podemos pasar Por ahora O sea ya sabemos Que está ahí Pero no se puede pasar aún Tenemos el Velo letal Vamos a terminar La de aquí Y ya pasaremos Sin prisa Ves Velo letal Eso nos queda Una parte más Por mejorar Y ya está Hola Iris Pero por qué No has hecho nada A ver Si en verdad Fuera coña ¿Cuánto llevas farmeando? Yo que sé Es que llevas Farmeando Me llamas Para desfarmear Voy haciendo No sé Y una pregunta Me he hecho cuatro viajes Al estaño Y tenemos Seis barros Vale Y el farmeo Era para hacerte Un hechizo Un hechizo Que te podría hacer Después del directo No digo yo Digo yo Y ahí de chill No porque es que Ya no me quedan curas Estamos yendo a los sitios Sin curas Y no me puedo hacer Me quiero hacer El hechizo eterno De cura Para no tener que Depender De la puta munición De curas Vale Aquí están No tengo verdad Para hacerme un altar No Aquí hay que venir ahora Voy a ir de una A quitar esto Pero ahora venimos aquí Lo quito Uso TP Y venimos a esta zona De aquí Porque tenemos Toda esta parte Por aquí Por hacer Tenemos esto Aquí arriba También Que lo tenemos Que visitar Voy donde estás O no Eh Y un conocero Que a ti te apetezca Mi niña Yo voy a ir A la raíz Vale Es que no sabía Digo No sé dónde O sea Yo voy a ir A no sé A dónde A ver Entonces Me tira a la torre Correcto Y de la torre Que te tiras Hasta donde alcance Con el Planeador Joder Pero tío De verdad Ok Aquí tenemos Lingotes De estaño Que tú necesitabas De verdad Que estas moscas Tío Me desquician Amigos Me empujó Uff Muy bueno Ya no quiero Estar Yo saco Me he enfadado Puta mosca Tío La va a matar Por culpa De la maldita Mosca No digo Usar las potis Aquí No me No me renta Aquí Se me olvidó Coger las flechas Pero yo tenía algo De luz Ahora le da igual Estaño Estoy matándome Por el estaño Joder A ver hermano Joder Pero es que me da Un corte Me revienta Hasta el Esperar Is Ra Si Pobes No Est Si 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 S Si Joder, no voy a usar las potis, eh, gente, estoy al lado. ¿Te queda mucho, Junko? ¿Junko? Mierda. Ay, 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 ay. Junko. Lo cago, hija. La madre de la parido, tío. Joder. Revíeme. Buah, ibas a echar al hogar. No, no, es que hay una arriba y otra abajo. No, 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 no. Igualmente, si me quedo matado por todo lo que había arriba, no llevo. Es que no tienes que matar lo de arriba, Junko. O sea, te metes para abajo y ya está. Pues ahí viene lo de arriba. Claro, pero a mí no me... A mí, mirad, la tope es que yo he entrado así y nunca me han venido. Si los puleas, claro. Javi, hermano, mil gracias. Tío, espérate un momento que estoy en medio de todas las papas. Pero loco. Qué locura, hermano. Que no tengo munición. ¿Tienes flechas tú? No, 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 no. De verdad, tío. Ups. Teatulita, yunco. Gente apagada. Estoy asesinado, estoy asesinado. Estoy asesinado, estoy asesinado, por favor. Mierda, tarde. O sea, hay otro nido aquí atrás, ¿no? Sí, aquí Gracias a la habilidad de pegar y curarme, loco O sea, es que he exagerado Si no es con la del crítico y curarme estaría jodidísimo, hermanos Vale, vamos poco a poco porque hay... Bueno, ya está, se han puleado todo y eso ni me ha sumado, hermano Pero bueno, estos son endebles Menos ese que viene, este no No, 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 no Gente, no me dio... No me dio la vaina esa, ¿verdad? El punto, ¿no? A mí sí A ti sí, pero a mí me parece que no, ¿eh? ¡Coño! Yuko, dispara ¡Gracias! 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 Qué cabrón ¡Joder! ¡Ilimitado! ¡No! ¡Mierda! ¡Joder, tío! ¡Oh! ¿Yunko? ¿Tienes para cura? No ¡Explosivo! No hay cofre, tío Hay que romperlo Así me curó un poco Pero aquí hay cofre ¿Dónde lo viste? ¿Aquí va? ¿Qué va? No, pero yo busco lo otro Toma, por cierto Busco el... En plan no plateado o así O el dorado Normalmente suele haber uno dorado, tío Al final de todo, ¿eh? Espérate un momento, voy a mirar a ver si hay alguno por aquí Aquí hay otro Pero no has plateado Nada ¿Qué te iba a comentar? Vale A ver Entiendo Que para llegar a estas misiones, gente Ya es Tema de velo rojo, ¿verdad? O sea, voy, ¿eh? Me hago un viaje a la torre Ya es velo rojo, ¿no, gente? Espérate Vamos a hacer una cosa Aquí un momento Vamos a bajar aquí A esta hoguera Y a ver ahora Creo que esto, peloleta No me has dicho nada, ¿eh? Que no tengo nada diferente No sé Te has creado ropa, en serio La madre de París No me ves nada diferente El gorro ¿No? Sí Pero ya que no me han podido hacer El hechizo eterno en todo el día Digo, bueno, pues mal Otras cosas Mira, ahí está Gastando materiales Y después Es que no tenemos potis Es que estoy toda acobiada Es que no tengo cura Es que no sé qué ¿Lo ves? Así, Junco, amigos Esa es Junco Pero ahora tengo un guarrito con flow Y ya me desestresa un poco Ya, claro, claro Y a sajón que le dé, ¿sabes? Ahí solo le haces todo No sé qué Qué increíble No has tenido El pico y el hacha Y lo tienes Ya está El hacha no lo tengo Es verdad Loco, no puede ser Ahora Así es, amigo ¿Qué te ha costado el gorro? A ver, sorprendeme Una tela amarilla Junco entra a la partida Para crearse la ropa Y después ponerse a jugar Con esta gente, ¿sabes? Un acolchado Y no sé Y algo que teníamos Y lo creo Estoy muerto Espera, espera Ahora me he reído Médica Sí, tío Vicio Vicio Es que eso depende un poco de ti Chundos, tío Eso depende un poco de ti De si vale la pena o no, loco O sea, a mí personalmente Sí que me gusta Pero es que, claro Yo no te puedo decir Si te vale la pena Que te gastes el dinero Y después te arrepientas A mí personalmente me gusta Y la gente también te puede decir Sus gustos, claro Si les mola o no Para mí personalmente El juego está bastante guapo De hecho a la vista está Que llevamos ya casi Seis horas de streaming Que falta nada De hecho se va el tiempo volando Estamos a punto de terminarlo Voy haciendo todos los logros Steam y todo Que por cierto No sé ni si hoy me ha saltado Algún logro de Steam Por cierto, a ver Oye Aparentemente sí Aparentemente sí que me han saltado Sí Entonces, claro Voy intentando hacer todo Voy intentando hacer todos los logros Voy despacio Voy disfrutando del juego Y de eso es de lo que se trata Pero claro Eso es mi opinión Luego a lo mejor Tú lo compras Lo juegas Y lo de siempre Pues menuda mierda de juego Pues ya Pero es que es para cuestión de gustos Tío Eso ya yo creo que es un poco más personal No sé cuánto lleva Viendo el streaming Y no sé qué te parece Yo te puedo dar mi opinión Personal del juego Y para mí Personalmente Lo que el juego cuesta Para mí ¿Vale? Estando en Early Access Lo vale Mira por dónde voy ¿Eh, Yunco? Estando en Early Access Lo vale De verdad te lo digo Ahora voy a ir del mapa cuando pueda Que no me esté atacando un bicho Y yo no sé qué opinan los demás Pero para mí personalmente El juego lo vale Eso que está en Early Access Aún le falta contenido Hay zonas en las cuales No podemos acceder todavía Porque el juego está todavía en desarrollo Es que tengo que tener un cuidado El veneno me revienta O sea, él La picadura así como tal No hace nada Pero en cuanto le mete el veneno Vale mucho la pena A mí me ha dado casi 100 horas de vicio Para este Para mí ¿Cómo? ¿Esta? Hostia Es su último Te has liado ¿Eh, Shippo? Nunca había una Early Access Tan completa En los años que llevo jugando Hombre, sí Pero Rollo en plan Que Como este Me gustó Para mí está más Que pagado ¿Para ti qué? Dice Shippo Para mí está más que pagado El juego entretenido es Pero claro Es que Al final siempre pasa lo mismo Y es lo que comento Cada dos por tres ¿No? Cuando me dicen Que sí vale la pena Al final yo creo que Eso siempre va a ser algo Personal tuya Porque yo por ejemplo Hay muchos juegos Que los considero un juegazo Y hay gente aquí Que te dice que son una mierda Si ni más lejos El DayZ A mí DayZ por ejemplo Un juego que me parece Un juegazo En toda regla Lo he comentado siempre Pero Hay un montón de gente Que dice Pues menuda mierda El juego tú ¿Me entiendes? Y que si un juego Es sobrevalorado Y esto no es coña Que esto lo dicen mucho El DayZ Que si Es un juego Con gráficos De mierda Que no sé qué Que el juego es una mierda Y a mí sin embargo Me flipa Y le he metido Una barbaridad de horas Entonces claro Cuando me preguntan Siempre que me preguntan Por oye ¿Merece la pena un juego? Y ahí yo me quedo Un poco En 33 Pero Junko Por ejemplo Junko Le está viciando Gordísimo Junko está jugando La partida conmigo Entre comillas Jugándolo Está creando ese equipo En mi partida Hostia Y luego está jugando Con giropa Por ejemplo Vale Vale Ese hay que Que quitarlo Para acceder A ver Pues voy a intentar Pasar por este A ver si podemos Intentamos Parar esta zona Y subimos Esto si podemos Como el La obera La obera Si Hace falta Hierro Lapislazuli Vale 20 No estoy viendo Eso es lo de menos Vamos primero a mirar Las jueces Intentamos quitar La raíz de arriba A ver si podemos Tía Porque creo que Es una raíz Y la de aquí Esta también hay que mirarlo Tío Un ahumador de apicultura Esta también hay que hacerla ¿Cómo es? Quite Gracias tío Gracias por el follow Bienvenido hermano Ya después seguramente Off stream Me pongas a farmear Un poco gente Para hacer pociones Y movidas De estas tío Pues vamos muy justos Sobre todo vendas Tío Me pondré a plantar Lino Y nos vamos haciendo Venda Que con las vendas En verdad Las pociones Están muy guay Pero con las vendas Tiramos de puta madre ¿Eh? En teoría esta misión Está aquí abajo En teoría Pero hay una mezcla aquí Entre veneno letal Y de lo otro Que me tiene un poco En 33 No sé si tirarme A ver Voy a poner ¿Qué tengo en todo caso Para perder? Nada tío No tengo nada Nada me lanzo Adiós Ok 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 Vale Me encargo yo Y tú vas a por la raíz ¿Vale? Vale Vale Y tú vas a por la raíz Y tú vas a por la raíz Y tú vas a por la raíz Eh Ahí, 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 ahí Lo que ha sido ¿Qué acabas de qué? Poder ilimitado Poder ilimitado Eso que es guapo ¿Qué guapo, no? Hostia, se parece a la del Conan ¿Verdad? La de la brujería del Conan Está guapo Está guapo 44 sin mejor acciones Ahora te falta pegar Tampoco es tan bueno, eh Está muy chulo Pero tampoco es tan bueno Mierda Ayayayayayay Ayayayayayay Pero eso Junko dale por favor Ya que estaba...que no tenía la varita en mano Eh Aceite velado Uh Esto ayer lo estaba buscando No me lo puedo creer Lo que pasa es que nos lo han dado suelto a ver, pasa para verlo, porfa a ver aceite ah, hostia, aceite velado mira, tela roja y antiséptico hay hierro que vamos a necesitar creo que eran 40 menas pero y todo el hierro que se ha llevado pregunto está hecho malo ahí tampoco se ha llevado tanto yo llevo 40, por eso te he preguntado pero ni idea la cosa es que si me te chica en menas ya, ya estoy sin estamina, tío de la isla azul creo que te pedía 50 y tendremos unos 25 así solo de menos si, si, si ya, pero ya que estoy aquí que hay hierro pues aprovecho me va a venir la señora me va a venir la señora esta por supuesto que me va a venir la señora esta yo que te he hecho señora si se puede saber estaba aquí mirando hierro tranquilamente el alma en pena del hierro pues yo no tengo para pegarle la tienes tú es que no la veo ahora vamos, vamos de aquí hola guapa 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 Pues mañana ¿Creen que mañana gente Nos los pasaremos el juego? Para los de Youtube Que no están acostumbrados Que siempre me dicen Es que... Ah, mira que bien Los de Youtube Sin permiso Es que nunca terminan las series Ya, ya voy Este es conmigo Y en verdad Eh... Sí Lo que pasa es que claro Youtube tío Penaliza tantos los vídeos Loco Cuando son series tío Es complicado Honestamente Antes nos lanzamos al velo ¿A qué velo fue que nos lanzamos Y dije que me quedaba una parte Ah, esta, esta, esta Justo Me van a volver a matar ¿Pero corre para acá? Sí, eso estoy haciendo Mierda Yo sí voy a morir ahora envenenado Vale Pégala ahora Se está pegando con los demás Déjala ahí dentro Esperamos un poco Que no tenemos ni cura No tienes potis No Justamente Se dejé Acabo de comentar eso Tío El tema de recomendar el juego Eh... Yo creo que eso al final Es algo muy personal Tío Yo creo que tú Viendo el juego más o menos Y... Y tal Te puede hacer una idea Eh... Yo recomendártelo No te lo voy a recomendar Yo te puedo dar mi opinión Y mi opinión Es que personalmente Para mí es un juegazo Te lo digo de verdad Para mí Personalmente Ahora Tú a lo mejor te lo pillas Y no te va a gustar Personalmente sí Y mucho Eh... Pero depende de tu gusto Como todo en la vida Efectivamente Eso a lo que yo me refiero Es que eso a lo que yo me refiero Tío Es que no quiero Eh... Recomendarte algo Que no sé si te va a gustar Hermano Si No Tengo... Ah bueno De curación Dice Tengo dos Si Y un co-tenecito abajo Eh Joder De curación No O ¡Gracias! Pero estoy mirando hace rato El paso siguiente en mi partida ¿Cómo? 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 ¿A qué te refieres? Además tienes hasta dos horas para probarlo Si no te convence, antes de dos horas Lo devuelves Sí, sobre ese tema sí, Fede En plan de que tiene la devolución y tal Pero también hay que ser sinceros en una cosa Y es que, a ver Yo creo que esas dos horas, tío Creo Más que para tú decir Voy a ver si me gusta el juego Yo creo que es más Para ver si el juego te tira En plan, oye, voy a pillar el juego Y voy a ver si lo puedo mover Con la máquina que tengo Ahí sí te lo compro, ¿sabes? Pero realmente dos horas, tío ¿Para qué te da? No sé ¿No crees que dos horas realmente son pocas? En este juego quizás sí le da para rato Pero... Es lo que te comento Yo creo que... A ver, yo creo que debería... Para empezar creo que debería ser un poco más Pero bueno, no sé Si Steam tiene dos horas Será por algo Por aquí tiene que haber para reparar seguro Steam... Si tiene eso es por algo, ¿sabes? Pero no me lo puedo creer Mira un bug aquí Iba a leer otro texto Pero mira Vamos a dejarlo Que si no, dice el de texto 1 No, digo que no me ayudas Es que hay un texto aquí Bueno, no, no Papá, papá Ahí, no sé si aquí es un cofre amarillo o qué Mi abuela La querida Hama Solía contar mi historia De un antiguo templo De la llama Escondido en la montaña Al este Vieron como el problema Gente del juego ¿Tú no te has dado cuenta Que no nos ha echado De la partida Y a más, tío? Tenecito aquí ahora, ¿eh? No, no, no Pero dice el loco Toma Y ahora Y ahora No, no, no Ahora para mí Y ahora ¿Por qué no cogi ni el cofre de arriba? Yo me lo he explicado en nota A ver Yusko, toma para ti Esto que hace 33 de potencia Vale 33 de potencia 44 de daño Esto nada Esto Toma Y así Eso Aquí ahora Vienes conmigo Si quieres Y le hago mandanga Al dragoncito Y ha terminado Explorar esta zona Y con esto Nos iríamos ya Para la parte de arriba Coño Voy a dormir Dorme 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 No, me cago en 10 La cara que se la quedaba a dragón este El G Mira desde aquí abajo De happy, sí, sí, todo happy, ¿no? Tía, no se nos queda nada en este pueblo, ¿no? Mi instinto mágico de adivinación dice que no Vale, mira, vamos un momento No, no puedo cancelarlo, ¿no? Vale, vamos a la torre que está aquí al lado Lo que sí estaría bueno es que no se repitieran mucho Lo de los monstruos durante casi todos los niveles Quiero decir que aprendo un montón Que vas un poco más adelantado que yo Qué grande, hermano De todos modos Escúchame una cosa Yo estoy subiendo vídeos a YouTube Siempre subo vídeos a YouTube, ¿vale? Pero en especial he estado subiendo estos días de este juego Y he estado explicando un montón de cosas del juego De hecho, ahora Vale, voy a cincrecer esta llama, ¿eh? Un segundito Hoy tenemos otro también Donde hacemos un par de explicaciones y tal Que lo mismo te molan, ¿eh? De cosas que quizás te pueden ayudar un poquito Si estás empezando a jugar o todo eso Algunos tips, algunos consejos No es que sea un pro Porque la verdad es que no soy un pro Pero para esa gente que está empezando o lo que sea Pues les puede ayudar un poco, la verdad Ahí está Y reitero, gente Si es posible Voy a ver cómo va Si es posible La gente que está por aquí Y puede pasar Y la de YouTube, por supuesto Pueden dejar un like Os lo agradezco un montón Les recuerdo que igualmente Hacemos directo todos los días Diariamente estamos haciendo directo Por la plataforma morada y roja Siempre estamos por aquí, ¿eh? Siempre estamos por aquí Dando mandanga Todos los días Por la mañanita Eso sí Oye, debo decir que esta vez Estamos streameando saco este juego Porque realmente me apetece Y quiero darle un poco de caña Pero Normalmente Ya saben que nosotros jugamos variedad Y dan parte de esa variedad de supervivencia Aunque jugamos de todo, amigos Jugamos de todo Vale Voy a intentar tirarme ahora Junco Por encima de aquí Al pasaje de las cuevas Que tenemos en esta zona de atrás De aquí A ver si la puedo sobrevolar Cuando llegue allí Habilidades Aunque no suba Más de nivel No, de hecho Lo acabo de comentar Que yo ya, por ejemplo No estoy recibiendo Tengo 12 puntos Por cierto Que los tengo que colocar Pero yo me parece Que no estoy recibiendo puntos Me parece No lo sé O sea, una vez que ya llega Al máximo Sigue subiendo Sí, o sea Te sigue dando puntos Pero Por todas las raíces Eso Por todas las raíces Cada raíz Es un punto O sea Cada punto de esto Es un punto que te va dando ¿Vale? O sea Tienes que sumar todo esto Más a tu nivel No sé si me explico Lo que te lo decía Porque antes me dio la sensación Que no me dio Los puntos Eso Tengo para colocar unos cuantos Tírate en la misma dirección Que yo si quieres Porque No sé si vamos a llegar Y ahora ya me he puesto El talento De tener cuatro espacios De comida De hecho Por eso yo también La voy haciendo toda La ponemos más arriba Al altar ¿Vale? Jun A ver Tengo Tengo altar Jun Lo que falta todavía Hermano Es La hoja de ruta Si hay cosa La que le tengo gana Yo ya Es la hoja de ruta De este juego Sigue corriendo ¿Vale? Tú no pares Porque vamos a pulear Sí Mira lo ve No te entretenas Con nada Tú vete tirando Palante Chilling Chilling Nada Que me pegaron En golpe Y me matan ¿Pero cómo te van a pegar Si vas corriendo? Para ver Vale me voy a lanzar Vente para acá ¿Puedes subir a la roca esta? ¿Dónde quieres llegar? Me voy a lanzar Para otro lado No te puedes subir Te hace un viaje Aquí a la torre Esta O sea A la fogata Repara Voy a pillar Vale En la parte de arriba Hay un co Hay como Una raíz Que quiero hacer Por aquí No Latino ¿Por qué no? Por aquí Tiene que haber Una raíz A ver Espérate Sube Sube mejor Y nos lanzamos De esta arriba Jun ¿Dónde está? Súbete por aquí ¿Dónde está? ¿Cómo te voy a subir? ¿Quién tiene? ¿Cómo te voy a subir? ¿ kaso? ¿Mmm? ¿Cómo te voy a subir? O sea, yo no tengo doble salto A ver, te lo he puesto Me parece una parida Sí, pues no veas tú con la parida Que siempre te quedas atrás O sea, ¿cuánto te vale? Mucho, si me ahorro un montón de camino, loca A ver, cuatro puntos, cuatro puntos ¿Qué me ha costado hacer así con el pico? Y ya está, eso es el doble salto Ahora Ahora, dependiendo Te puede costar más o menos Ahí suena que el doble salto te salva el culo un montón Mira que yo no me lo quería poner, pero es una realidad Y después ahí está De que no lo puedo pillar Es que va muy rápido Es que no sé qué Es que una de las razones por las que voy más rápido Es por el doble salto La inteligencia Lo de la destreza no es lo mío Yo corro un poco Me tuerzo un pie, me caigo ¿Sabes? Pero te leo un libro Buah, si te leo un libro A ver ¡Que tome mi dinero! ¡Christian! Gracias por el canje, Christian Gracias por esos 70.000 sajonitos, loco O sea, puntos Perdón, madre mía ¿Te imaginas? 70.000 sajonitos Así de una Por aquí, ¿verdad? No estaría malo un día Sí, sobre todo a ti, ¿no? Pues los estoy a punto de canjear Estoy ahí, ahí Ay, que se tome mi dinero Es que, mira, no sé si ese campamento está limpio Si, mira, no sé si ese campamento está limpio Sí Mira mi flow Horrendo, la verdad Me gusta más el casco de antes Pues lo tengo aquí No te creas que lo he tirado Qué pava, tío, de verdad Vale, pues por aquí Con la propia arma Eh, latino Pone el arma así y se cubre con ella A ver A ver A ver A ver No sé si puedo subir por aquí En verdad podríamos subir por esa parte ¿Sabes lo que te digo? De arriba No, 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 no Tengo doble salto y cobro No ha hecho falta ni decirte lo, amiga Te da cuenta, ¿no? Pues es que me quedo atrás Es que es una parida Mira como ha subido sin doble salto Claro, pero ya te he tenido que esperar Ya está Ya te he tenido que esperar Si no, mira, estaría más lejos ¿Y tú? ¿Dónde? Atrás Así no, Junco, así no O sea, para rushearte De forma rápida No, eso no Eso eres tú Entra a mi partida A rushearte los equipos Y después rushearle a Giropa Es decir Mira todo el daño que hago Giropa Mira todo el daño que hago Mira eso Giropa Mira lo que he conseguido Giropa Mira Que cae en el cielo Mira 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 Y el Giropa Como esto es buena gente Si, Junco Que guapo No sé qué Y por dentro en verdad Si, vale Antes de que me pille Antes de que me pille No fuera coña El salto doble está muy bien Para escapar de los enemigos Y todo un montón de veces Ayuda un huevo Yo me he librao De morir Ni sé cuántas veces Por el salto doble ¿Te puedes pegar, Junco? Al árbol no va a entrar Lo he visto, eh Lo he visto, eh Lo he visto, eh El que no quiero No quiero Lo he visto al árbol Junco El árbol sin hacer nada Le mete un fogonazo al árbol, ¿sabes? Que increíble, tío Estoy sin estamina No me di cuenta Vale Vamos a recuperar aquí un momento Nos sentamos Vale, nos intentamos lanzar aquí Esto tiene que ser una raíz Seguro Y nos quedaría esta, tío Esta la haremos mañana, seguro Nos pegaremos un salto aquí Haremos esta Un ahumador de apicultura Esto tiene que ser De la admisión de esta mujer Ahí está El ahumador ¿Qué notará esto? Mira este guapo Tipo mariposa La vaina esa Ya, no me queda claro Dónde está este velo, eh O sea, esta raíz Yo he visto un hueco antes De hecho Claro, es que yo no veo Tú tienes el símbolo en el mapa Sí Claro, es que yo no Pero antes he visto un hueco en el suelo Va, pero huecos en el suelo Hay un montón Por donde hemos pasado Pero quedaba el velo No sé Capaz Ahí Pero no sé Ah, sí te lo marca él ¿Qué pasa eso aquí? ¿Dónde? Me pone un ubicación abajo ¿Has bajado? Aquí hay un cráter Estoy bajando ¿Y por qué cráter te ha tirado? En verdad da igual por cuál te tires Llegas abajo Sí, pero es que yo no lo veo, eh A ver, espérate No, pero aquí estoy yo Pero es que me pone que es abajo Más abajo Sí Y te marca por aquí, ¿no? Sí Por la esquina esta De... Del triángulo Que se ve en el mapa Ah, por aquí Mira, 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 ya Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Yuko Mierda Me he comido una carne toda Tiene pinta que iba a haber jefe Pues no tiene pinta de nada Listo Cajón Voy, voy No, me lo puedo creer Cómo tiene tanta suerte esta mujer, tío ¿Me lo puedes explicar? Varita de la tempestad Es que, tío Es que es increíble, loco Mira eso Tipo druida del WoW, eh Ah, que es una varita Varita, te dije yo Que no es una vara Es que no me hace ni puto caso Ay, 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 ay Sube Ay, 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 ay Buenas, Radam ¿Qué tal, señor? Vale Pues ahora Repara un momento aquí las armas Por favor Espera, me he equivocado Espera, una hora Junco Junco Ah, que se ha ido para la casa Es que la madre que me parió, tío Tienes que mejorar esa varita Es que, tío, es que de verdad Es una locura, hermano Espérate a ver Me tiene todo agobiado, loco Espérate Mira quien habla Mira quien habla Mira quien habla Me dice Se la pasa todo rato farmeando Y me dice Mira quien habla Mira, magia eléctrica Esto va a ser Esto va a ser una locura Y este anillo Uno en todo Este anillo te lo diante Uno en todo Y por qué no te lo has puesto Oye, yo tengo uno Uno en todo ¿Cómo que uno en todo? Te dice uno en todo O te sale Una cosa de cada Pues una cosa de cada Es uno en todo Claro, uno en despliega Una fuerza Claro, no Pues te estoy diciendo Si el anillo te dice Uno en todo O En plan El que yo te pasé Porque a lo mejor No estamos hablando del mismo Una increíble obra de arte Belleza Y poder Hola, Amir ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Amir? Me lo voy a poner Me lo voy a poner Te lo pasé Para que lo pusieras Solo por la descripción Me lo voy a poner Trae piedras Para hacer un altar Junko, por favor Voy a juntar Tengo que dejar cosas A ver, piedras Tengo que dejar A ver, piedras Tengo que dejar A ver, piedras José, gracias por el follow, loco. Bienvenido. Necesitaría un par de piedras, tío, para el altar. Vale, ya. Voy a echar ámbar. El ámbar está dentro del pelo, son unas piedritas naranjitas que hay. Ahí tienes ámbar. Tipo, me enseñó una zona ayer de carmeo de ámbar. ¿Qué está? Vale. Madre mía. Es que nada más salir ya me han quitado más de la mitad de la vida, solo TPA. Porque hay un pájaro ahí. Todos estos piedras galizán, hermanos. Y me preocupa esto aquí adentro, ¿eh? Piedra galiza todo el maldito rato. Suda, que me mate. Y ahora... Ahora iré. ¿Ves? Se va para la base, me deja solo. Ahora estoy yo aquí sin piedra, sin altar. Si me acaban de matar, Sajuan, ¿dónde estabas tú? Haber venido conmigo. Eso, eso. ¿Te has dicho tal piedra? Esa es tu voz, ¿vale? Sí, tío. Que sea, si has hablado tú. Está el farmeo de ámbar. En el centro del mapa hay un pasaje de la cueva cerca de... Un campamento enemigo que se llama frontera de canción de observaticio. Entre medio de esos dos hay una mina en el suelo, que hay astilla y ámbar. Joder. Joder. ¡Safuendo! ¡Suscríbete! 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 No me lo puedo creer, tío. ¡Wow! No sé ni cómo coño nos pare que la verdad. ¡Vamos! Te has vuelto a pillar el TP, y te has ido para otro lado, ¿cómo? No, Junko. Yo estoy en el mismo sitio de antes. ¡Debo del mapa! Es normal que al picar me quite vida, hombre, pues. Es normal que al picar me quite vida. Sí. Joder, estoy en un pájaro aquí donde el TP, tío. ¿Dónde estás picando que te está quitando vida, hermano? O sea, ¿qué es lo que estás picando? A no ser que estés en una mina, ¿nos vida o te está quitando lo de la parte de arriba? Porque estás picando en el velo. A lo mejor se piensa que la vida es la estamina. El círculo verde. No. 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 Ah! No. 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 caquito gracias por el follow la verdad es que el juego soy comprometido no se tío es cuestión de gusto a mi me gusta de verdad que si a mi el juego me mola la verdad que para la próxima que vuelva a jugar un juego así tío voy a pedir por favor a los moderadores que clipeen lo que me parece el juego porque ni se la de veces que he dicho lo que me parece el juego y si lo recomiendo vamos un momento a la misión a ver si por lo menos hay una piedrita aquí estoy jodido aquí yo solo sin nada no me lo puedo creer me cago en la madre traes piedra yunco si poner el altar cerca de la entrada aquí dentro no sino cerca un jefe aire vale voy a limpiar esta zona a ver ay que has pasado por la cueva entiendo por donde ni me acuerdo ya puede ser por la cueva no se no me acuerdo pero adiós Perdón Ahí Uy, qué susto ¿Es tan curada? No, digo No, digo No, digo Ahí ves que nos pone pasaje de la hueva pero después no hay nada en verdad Bueno, es un pasaje Tiene dos huecos No, hay uno No sé si es un pasaje Tiene entrada y salida En teoría hay unco Por eso te lo estoy diciendo extrañado Tío, qué putada que no tengo nada de piedra O sea, todo esto pide la caliza Para hacerme el altar Y sabes lo que no hay en este juego O creo que no hay ¿A ti te queda mucho, Junko, para llegar? Bueno, a ver, te vas alejando más Así que No sé si no me he movido del sitio Estoy en la misma zona Voy a generar el altar No, ahí no lo haga No, ahí no lo haga Aquí adentro Aquí arriba, perdón Hay aquí un jefe Por si morimos Y lo hace Es que no me lo puedo No hay agua En este juego ¿Sabes? ¿Sabes? Ya, pasa de heavy Se ha enfadado Se ha enfadado Para que he hecho el altar Estoy increíble Ay, joder Ay Ahora estás atrás Sí, claro Y un cohe muerto No sé Tampoco has dicho nada Bueno, después de ver ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes recoger unas cosas? ¿Puedes recoger unas cosas? ¿Por qué tiene la cabeza del jefe encima? Y la tela verde, en la tela roja ¿Por qué lo he ido pillando? ¿La cabeza del jefe? Sí, en una vez hemos peleado por ahí Había un... del de la guadaña, ¿no? Sí Sí, pues eso ¿Tú no te habías descargado desde el principio? No, me he ido a descargar cuatro cosas Y ya me has dicho, ve, 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 ve Y en todo ese camino he estado... No, esta jefe de la guadaña no lo hemos matado Y ahora me han enviado al principio de todo Me han enviado al principio de todo, saco Donde naces Uff, a ver, vamos por partes Es locurote esto, ¿ves, gente? ¿Y no te he podido dar la piedra? ¿No? Ah, bueno, estaba en mi cadáver, digo yo A ver Eh... vale ¿Dónde era, tíos? Me dejará a gente meter un altar aquí adentro? Para no subir aquí Bueno, subo mejor Y nos tiramos de arriba No me lo puedo creer Me caigo, tío A ver un momento A ver un momento Es increíble Es increíble Es increíble como puedes crear tu base realmente en cualquier lado, eh, tíos Qué locura, eh Ok ¿No le sale vida? ¿No le sale? 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 ¿No? 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 ¿No?